La selección ya está en viaje de rumbo a Ecuador. Se fue el avión con las ilusiones, se fue el avión de los sueños celestes. ¿Te das cuenta que el lunes? Sí. ¿Cuándo fue? ¿Ahora y el domingo? El viernes. Ahora el viernes, Jorge. ¿El viernes? No, el viernes y Marte, vivís en una nube de mar. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, segunda pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. ¿Sabes lo que estamos transando? Una noticia tecnológica, entre las seis quedamos. Quedamos, quedamos, quedamos. Vamos con las llamas, tío. Entre las seis quedamos. La silla, el chuve, esa. Quedamos así, quedamos así. No vayas a mandar y no porque la llave no te permite pisar la vereda. Es que no te hayan de cerdo que no te metes nada. A la sociedad, al deporte. Claro, esos clásicos de la villa que eran divinos. Esos divinos. Seminarios. No lo agarras, lo partías. Claro, me dijo hasta el principio de la 80. 81. Puede ser que sea el 81 porque mi viejo me dijo vos, yo nací en el 81. Cuando naciste vos le ganamos los clásicos. Creo que por eso me quiere mi padre. La búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Jorge, el que te corrige acá en la radio. El que critica de la nube del pelo. ¿Será que estamos mimetizados? No, 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 es que se juzga, no, es que se juzga. ¿Será que estamos mimetizados con el presidente? No, lo que pasa es que eso sucede mucho. No, uno se va contagiando de un compañero. Evidentemente me estás contagiando. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia... Fue la decepción de Pinocho que se fue cantando bajito como el reality pedorro de Zaheta cantando bajito. ¿Qué pasó? Se complace en compartir esta descacharrante edición radial. Medio metro mío y del señor que llama a los taxis, madre e hija, nos dimos cuenta por todo, la madre echándole en cara. Porque vos sos una pelotuda, vos no trabajás y me hiciste venir acá y esto es una pérdida de tiempo. ¿La búsqueda tenía? Y más o menos unos 30 y largos. ¿Una mujer? Sí, sí, 30 y largos y la señora se siente. Era una reverenda pelotuda. Claro. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Todos los malestares de Pinocho sin demorar. Se le fueron cuando el doctor en un segundo le empezó a peñar. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Yo siempre, de guacho, que miraba esa época de oro del tenis uruguayo, decía... Diego Pérez es el favor típico que ama al uruguayo, como el bicho Silveira en básquetbol. Y con un cinco de los huevos que ponía. Porque, claro, jugaba con tres huevos, que eso es lo que más le gusta al uruguayo. No que después tenga técnica ni que haga ese, sino que dejarás el escroto en la cancha. ¿Qué es lo que hacías? ¿De profeso o natural? Y bueno, cuando te falta técnica y te falta tenis, no te quedas otra, hermano. Es como el fe de empático. Desde ahora y hasta las 18... ...y a Roland Garros todos los años ahí en París. Ahí entras a ver los partidos o te quedas tomando con los amigos afuera? Ahí, la verdad, es que miro bastante poco también. Tendría que ir contigo ahí en París. Mandíbulas vacientes en el diálogo. Señores, ya se respira clima de equipo galáctico acá en la emisora. ¿No lo ven en el ambiente? Bueno, Pablo, no lo ven porque... Podemos pasar el tío Aldo vestido ya pronto para relatar. Yo pregunto, ¿no lo ven en el ambiente? Capaz que... Hay clima de fútbol. Capaz que Pablo, ahora sí. Pablo, capaz que no mucho fue. Recién noté que vino una autoría de la emisora y te dijo, ¿cómo estás? Y vos le dijiste, ¿cuál es la respuesta? Esta fue onda, vos, no sé. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Esa es la respuesta. Desalentadora, un viernes. Muy cansado, bueno. ¿Eh? Muy cansado. A mí me contaste un poco lo que ha sido la... El trajinar final. El trajinar de tus últimas horas y... Sí. A mí me canso. Es la acumulación de shows. Tienes que parar un poco con eso. Ya no tenés edad, ¿eh? No tenés edad de meter cinco shows por noche. No, tampoco tanto, pero... Se empezó a sentir el paso del tiempo, ¿no? Y después uno entiende, porque uno habla con Ricky Maravilla y está aquí limado, por ejemplo, ¿no? ¿Tenés algo que decir, por ejemplo, de un Carlos Perciabale que sigue haciendo café con ser? Ya lo digo los jueves. Es su espectáculo de los jueves. El mejor chiste de la hora y media que tiene... Con decirte que yo fui el jueves y el domingo le mandé un mensaje. Me estoy riendo con el chiste de Perciabale. Es memorable el chiste de Carlos Perciabale. Si me falta el respeto de la trayectoria... Faltarle el respeto de la trayectoria ahí es genial. Bueno, pero... Yo siempre he pensado eso, porque vos sabés que compartimos como el tema de las actividades intensas. ¿Sabés cómo te das cuenta cuando te vas a acostar y lo agotado que te sentís? Porque uno tiende a creer que el agotamiento físico es solo físico, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo me puedo cansar si meto tres eventos en una noche? Si de última estoy parado y hablando. Eso no cansa. Cansa jugar al fútbol, cansa hacer una planchada, cansa lograr una barra careña. Hablar 40 minutos no te cansa. Y además, el aplauso de la gente no da energía? ¿No te da fuerzas? No, a mí no. Yo no soy artista, lo que pasa es el problema. Bueno, a vos te da lo mismo que nunca más te aplaudan a nadie. Es más, yo intento que uno aplauda. No seas tarado, eso es mentira, no te lo creo. Pero tú eres que sos un robot, ¿cómo no te va a gustar que te aplaudan los chistes, Pablo? Si no, no tiene sentido hacer lo que haces. No, pero hay una cosa que yo entiendo y creo que hasta comparto con Pablo, que es en el aplauso final de un espectáculo, a mí al menos me da mucha vergüenza y trato de irme lo antes posible. Claro, pero sentir la respuesta de la gente cuando vos haces un robot está genial. Eso está bueno. Pero la integridad no va a ser. Y o las carcajadas, yo me imagino que para ustedes las carcajadas deben ser como milanesas napolitanas, ¿entendés? Para el que tiene hambre. Para el pizero, que es lo único que pongo. Hace 10 años. Sí, pero no creo que también vaya por... Hay mucha gente, sí. Estás tan insulso, Pablo. A Norma Pons, siempre la escuché decir acá cuando vino, dijo, el alimento, el sueldo del artista es el aplauso. Y bueno, lo cobra así, que lo va a hacer por el cajero. Lo va a hacer por el cajero. Hay eventos gratis que le van a aplaudir más en agradecimiento. Pero... No, yo creo que es bien distinto, sí, el aplauso a la risa. La risa, sí, porque es como la aprobación de tu intención. Es como el grito de gol. Ah, vos hiciste algo y generó eso, está buena. Vamos a rir. Igual, no sé, claro, Pablo no tiene sentimientos, pero a mí a veces lo que me pasa es, cuando recibís risa, casi que no la disfrutás porque estás pensando, bueno, tengo que decir otra cosa. Ahora viene otra. Seguro. Claro, y al final te da vergüenza y te va. Sí, yo también intento mantener un ritmo frenético que no haya pausa, ¿no? La idea es que es una metralleta, entonces... Siempre está bueno que no haya baches o pérdidas de tiempo, pero... Para aprovechar un poco todo, ¿no? ¿Cómo estuvo el tío Baldón, che? Bien, se llenó, insólita. Se llenó. Y quedarían las tres últimas, ¿no? Qué bárbaro. O sea que tu jornada ayer arrancó con un lleno en el MUBI y terminó con otro lleno en el MUBI. Bueno, doblete en MUBI Center, sí, señor. Y de cosas diferentes, aparte, ¿no? Sí. Y anduvieron muy bien. La de la mañana anduvo muy bien. Muy bien. ¿Hablaron algo del evento de la mañana que tuvimos? Casi nada. Solamente mandamos saludos al final de la charla. Estuvo precioso, ¿no? Estuvo lindo. Muy bien. Estable. Tenemos otra a principio de noviembre, ¿sabían, no? Sí. No sé exactamente la fecha, pero sí sé. No recuerdo. Sé que es un jueves de principio de noviembre. Qué hermosos regalos nos hicieron los amigos. Qué regalos. Nunca en la vida me han regalado eso. No, no. Y con esos años. Con ese valor y, claro, y ese añejamiento. Sí, sí. Y con esa caída, porque nos dijeron que era para el desayuno. Para el desayuno. No, te digo más. Nunca en mi casa tuve una de esas marcas. Jamás. Ah, yo sí. Es la primera vez que tengo una de esas marcas en casa. Sí. En serio. No, sí. Alguna vez de Free Shop había, sí. En la mía había alguna. Había más otras, ¿no? De esa vida salteada. Porque aparte, uno no es de comprar un whisky tan bueno porque... Claro. Si alguien lo toma con refresco, por ejemplo, es un genocidio, ¿no? Claro. A mí lo que me pasa, lo he dicho varias veces, y es que como no me gusta el whisky, por ejemplo, ya lo aviso, ya se debe estar enterando y si no se enterará, el 2 de noviembre cumple mi padre. Bueno, va a ser el regalo para mi padre. Pero ¿por qué? Porque a mí no me gusta el whisky. Claro. Y si voy a tomar, que lo voy a tomar con refresco cola, da lo mismo que sea ese, que sea uno de 6 años, a que sea un whisky nacional. Lo único que puede variar es la resaca el otro día. Pero nunca tomo whisky cola hasta quedar borracho, porque es una bebida que no me gusta. Yo creo que este que nos regalaron es para tomarlo a lo que voy. Hasta sin hielo hay que tomarlo, me parece. Y están en la barrera, creo que después de 12 años, sí, lo recomiendan tomarlo como licor, incluso en medias chicas. Creo que lo voy a abrir y lo voy a tomar con mi viejo que toma lo que voy, y voy a tomar unas copas con mi padre. ¿Tu padre tiene para ese hombre que no le pone hielo? No sacaste nada de él. No existe el hielo para mi padre en el whisky, o sea, mi padre utiliza hielo para los refrescos o para el agua, pero para el whisky no, no entiendo. Qué maravilla. Lo voy a beber con él, este. Está bien, en realidad le vamos a dar casi que el mismo uso, por la diferencia de que yo no lo voy a ver con mi padre. Claro. Porque vos sos un poquito más hombre que yo, esa es la diferencia. No, pero yo no tomo mucho, cada vez menos. Pero este me gustaría disfrutarlo y tomarlo con mi padre, porque la verdad, habré tomado de estos en algún casamiento, en alguna fiesta de esas que vas, pero no, en casa nunca. Claro. Sí, yo el whisky... Hablo, vos lo vas a vender. No, 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 lo voy a tomar, pero no, no. Este, tomo muy poco en mi vida y en mi hogar casi que nada, ¿no? Alguna cerveza podré tomar. Pero a mí el whisky me gusta abundante, el whisky. Creo que es la idea que más me gusta. No, no. Te he visto muchas veces disfrutando y observando el placer de tomar whisky. Varias veces teniendo, mover hasta esa actitud casi que de meñique levantado. Yo le pongo aparte servilleta abajo para que no se me medezca la mano, por ejemplo. Qué belleza. Servilleta de papel, ¿verdad? Para vos la bebida alcohólica más rica es el whisky, entonces? Te diría que sí. Ah, no, para mí el vino lejos. No, el vino me encanta también, pero prefiero el whisky. Es más, y eso que en el momento de la juventud, cuando uno toma cualquier porquería, siempre fue, el impacto fue total cuando comprábamos un whisky que valía 110 pesos el litro, que creo que se comercializa hasta hoy. Era algo, aparte de época de crisis económica salada, no teníamos un mango, nuestros padres estaban en bancarrota, entonces la plata se apretaba a morir para ir a un boliche. Claro. Y la forma de tomar algún cariborato era tomando ese whisky que salía 110 y no le poníamos ni refresco. Ay. Era, y comprábamos bolsa de hielo y un litro de ese veneno que alguna gente tenía arcadas cuando lo probaba. Del asco que era. Repugnante. Yo me acuerdo de un whisky cuando era niño, se llamaba 24, y era de origen brasileño, del chui. Uy, el brasileño es la peor. No, palestino. Claro. Y se llamaba 24, simulando 24 años de añejamiento, y en realidad era 24 pesos. 24 pesos le dieron al de la aduana para que dejara pasar un container. Y mi padre, que siempre tomó whisky muy, muy, muy baratos y binacionales, decía, esto está imposible. Esto está baravísimo. Bueno, con whisky a mi padre, ahora me hicieron acordar, le presencié una joda de las más inteligentes que vi. Que es, mi padre tiene un hermano, y con su hermano siempre tuvo la costumbre de regalarse whisky para su cumpleaños. Lo cumplió el 2 de noviembre y otro el 23 de enero. Entonces, venía mi tío, le regalaba a mi padre el 2 de noviembre, y un whisky siempre era un nacional. Porque no había posibilidad de otra cosa. Y a mi padre una vuelta, mi tío por parte de madre, le regalaba un whisky de etiqueta negra. Y mi padre, para el próximo 23 de enero, le regala la botella, le entrega el regalo a mi tío, mi tío ya sabía, hacía 15 años que se regalaba un whisky, y le regala, mi tío abre el regalo, y era una etiqueta negra. No, no. Cuando abre la caja de la etiqueta negra, claro, la caja era de la etiqueta negra, cuando abre la caja de la etiqueta negra, de adentro sale un whisky 24 del Chuy. Y la desilusión fue enorme. Sí, creo que hoy en el Chuy de Valor menos de 100 pesos una botella de whisky brasilero, ¿no? Igual, es maravilloso, al menos en mi grupo de amigos fue marcada la evolución de cómo se avanzaba en la compra de bebida, ¿no? Como de, poner, hasta los 18 tomando, bueno, Criadores era un clásico, Golden King era el que yo mencionaba. Pero Criadores, mira, creo que está dentro de la línea de los dignos. Sí, sí, está, en Brasil nunca pasamos de, el brasileño no lo tocamos porque no se conseguía acá, ¿no? Claro. Arrancamos con esas cosas. Y después, bueno, el salto siguiente fue a Blenders. Blender está bien. Blender está bien. Zaffaroni, ¿no? Claro. Y después. ¿Sabes qué? Capaz que me estoy equivocando. Blender gana, como por ejemplo, después el siguiente puede haber sido 100 Piper, ponele, ¿no? Que ya está barro. O un Doombar. O un Bat. Ahí va, 100 Piper y Bat son de la misma nivel, ¿no? Antes tenés un Doombar, tenés un... El Doombar, te voy a decir, que por lo que tengo entendido, se vende la misma cantidad de Doombar en el Uruguay que de todos los otros whisky juntos. Sí. Como de vengan todos juntos y el Doombar vende lo mismo. El interior mata. Mata, explota. De hecho, si vos vas a cantinas y bares del interior y también de la periferia de Montevideo, son todas amarillitas, cremitas. Sí, cremita de Doombar. Sí, sí, es criminal la cantidad de cajones que se ven. Y después, claro, el tema que de esa franja pasar a la siguiente, no es la diferencia entre poner 40 pesos cada uno a 60, después ya ahí pasas a 100 y algo. Y eso fue un proceso muy largo. Muy largo. Hay mucha gente que, por ejemplo, ahí quiebra y hace el salto al vodka, ponele, ¿no? Claro. O al Fernet, que uno pasa de 350 pesos la botella de Fernet hoy a 500 mangos. Bueno, no, pasa que escuchás señas y a vos te sacan del partido. No, 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 es que pensé que había... Ah, sí. Es el del jerarca, máximo jerarca. Estamos hablando bien de todas, hablando bien de todas. Muchachos, ¿a ustedes parece que va a funcionar y va a prosperar el día que tratan de imponer hoy en Uruguay, a partir de este año? Así como se impuso la noche de la nostalgia, que es una marca ya, así como trata de imponerse el día de la secretaria, que todavía no tiene mucha fuerza, pero de última el día de la secretaria causa revuelo. Pero San Valentín, por ejemplo, o Día de los Enamorados, sí se está imponiendo. Sí, no, pero yo estoy hablando de días que tratan de imponerse desde Uruguay. San Valentín nació en otro lado. Creo que el día de la secretaria trató de imponerse desde acá también, ¿no? Como que, o sea, la fecha del día de la secretaria es uruguaya nada más, o decir que es mundial, ¿no? No sé. No sé. Bueno, hoy acá en Uruguay, desde nuestro país, tratan de imponer el día del sexo. Yo no sabía que era desde acá, ¿eh? Sí. Lo de hoy es desde acá, son marcas de distintos productos, marcas de preservativos, boutiques eróticas, clubes privados para damas y para varones, tratan de imponer hoy viernes 11 de octubre, el día del sexo y quieren que a partir de ahora todos los 11 de octubre se celebre el día nacional. Sí, no el segundo viernes de cada octubre. Ah, no, capaz que es el segundo viernes de octubre. Tenés razón, perdón. Eso le saca seriedad, eso le saca seriedad, para mí. Suena más lógico igual lo que dice Pablo, porque viernes, ¿viste? Está bien, está bien que sea un viernes y bueno, asocia el sexo, yo qué sé, la salida. Pero para mí una fecha, la independencia de un país es la fecha. Tal día. La noche de la nostalgia es el 24 a vos. Caiga cuando caiga. Y vos salís sábado como este año. Sí, perdón, tenés la ventaja que al otro día es el 25. Bueno, pero eso por qué, ¿por qué? Porque detrás está la mente brillante, la mente de un genio, de un iluminado. Claro. De un prohombre. Declaratoria de la independencia, feriado no laborable. Está, la noche de la nostalgia es la noche anterior. Yo no sé ni siquiera si es humano. Entonces, el día del sexo, yo, ¿qué pasa? Yo recién... Pero ojo, los días de son domingos, ponele, que caen por calendario. Yo hoy viendo la fecha, dije, capaz que lo quieren imponer cada 11 de octubre. Pero tu respuesta, muy lógica, ya me hizo darme cuenta que evidentemente debe ser el segundo viernes de octubre. Como los días de la madre, del niño... Pero ¿y por qué no lo encaja en el 17 de julio, día del sexo? ¿Queda mal? ¿Es una falta de respeto a nuestra constitución? Y saldrían muchas voces a eso, a aclamarlo en voz alta, ¿eh? Claro, incluso si lo hicieran el 1 de noviembre, que el 2 es feriado, laborable, pero feriado... Y el último día de abril sería una falta de respeto hacia los mártires de Chicago, probablemente, ¿no? No, pero está bueno, me parece. Ya que sería los trabajadores, bueno. Día antes... Sí, creo que el tema es que sea viernes, que es como el día de más salida, ¿no? Sí, está bien. No, no sé, igual eso es discutible. Puede ser el sábado, ¿no? Igual promovemos y alentamos. ¿Esa es nuestra actitud? No sé, yo propuse nada más. Esto en realidad podría ser un tema para opinión fija. ¿Creen que va a funcionar? ¿Que tiene larga historia esto? ¿Que va a durar en la opinión pública uruguaya? ¿Se va a imponer el día del sexo? Para mí, ¿sabes qué le hacen falta a esos emprendimientos? Un detonante. Por ejemplo, hemos visto campaña, de hecho, hay en programas de televisión se han cubierto el tema de la fecha, pero si no metés, ponele a Omar Freire con alguna de las chicas guau en la plaza Cagancha, en una cama... Haciendo algo. Haciendo algo, porque lo hacés una vez y ya está. ¿Te acordás cuando habló con Omar Freire, tuvo, se revolcaba y René de León corría de un lado a otro de la plaza? Ya está. Ahí generaste un hito, una fecha. Sí. Los organizadores... Mucha gente acá con razón dice que lo de hoy es una falta de respeto a Cristóbal Colón, ¿no? Seguro, pero no hay que respetarlo mucho a Cristóbal, ¿eh? ¿Por qué no? Porque no lo queremos mucho, Gapa. Porque es un tipo que, o sea, no... No es ni un prócer, ni un mártir para nosotros, no es nada. Sí, está en los libros de historia, como el que descubrió América, pero está. ¿Vos le tenés respeto y admiración a Cristóbal Colón? Más a Mérico Espuccio. Más a Mérico Espuccio. No creo el nombre, por lo menos. ¿Y a Lord Ponsonby? No, no lo respeto, nada. Te iba a decir, Pablo, los organizadores quieren que esta jornada se imponga como una jornada marcada por el erotismo y el desenfreno. Eso está muy bien. Pero todavía tienen que armarse que los organizadores tienen que armar una gran partusa en un gimnasio, ponerle, y que valga todo, ¿no? Alvarito, ¿pensás que va a prosperar este día? Mirá, lo como acá y lo... No, por eso. A mí me parece que si no hacen algo, quedan en una movida de prensa, nada más. Quedan en el comentario de hoy mañana. Y chau. Tienen que hacer algo, tienen que decir, bueno, no hay una fiesta en La Pedrera o en no sé dónde, que es donde vale todo. Opa, ¿Darío vale tute? Sí. ¿En qué sentido? Hay una fiesta, por favor, a los oyentes. Porque hemos hablado acá, no sé si en Segunda Pelota o en la emisora se ha hablado de una fiesta que hay en un balneario, que vos vas con tu pareja aparte. Si vas con tu pareja, el, el, ¿cómo es? Creo que el no es no y el sí es más, una cosa así, es la única regla. ¿No es la fiesta swinger que habíamos comentado la otra vez en Opinion Fija? Pero yo de acá es una fiesta swinger, ¿no? No sé. Pero esto es, onda, bueno. Se cierra la puerta. Como un whisky, ¿viste la película whisky cuando entraba el tipo y cerraba la persiana? Bueno, vamos. Y dale, Liria. Pero Fiorella Delgado, que es la vocera de esta jornada, fue seleccionada por las empresas, por el conglomerado, ¿qué arma? ¿Quién arma esto? Unicef. No, y como es la chica Feibi, se ve que la eligieron por eso, ¿no? Por esas características que reúne ella, ¿verdad? ¿Y cuáles son? ¿Las que reúne? Sí. Tiene dos características enormes. Este, ¿pero vos decís que para eso tuvo que reunir dinero antes o no? No, no, no sé, no sé, pero creo que tiene características no le faltan. ¿Fue ahora la vecina Fiorella? No, la verdad no me enteré ayer. Yo creo que las características que reúne son belleza física, morbo, supongo, y nada, me imagino que le estará metiendo... Muy bien, es locutora. Le estará metiendo... Ah, sí, es cantante también. Sí, yo canto a todos. Le estará metiendo un color sexual en estos días, no sé, demostrando más vicio, qué sé yo. Hoy habrá que hacer el amor, entonces. Con lo que sea, ¿eh? Ser humano. Bueno, sí, sí. Es lo ideal. Es aconsejable. ¿Vos que estás pensando otras opciones? No, 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 digo sí, lo más del sentido, Pablo, de que si estás llegando a la medianoche y no encontrás nada del género opuesto, por más que solamente te guste eso, sirve gente, que sea gente, ¿entendés? Hoy más que nunca hay que conocer gente, entonces. No sé, digo, yo eso si adhiero a tu postura, que es la que dice que hay que hacer el amor sí o sí hoy. Y amar seguro también. Pero dije si adhiero todavía, ¿eh? Amar seguro también. A uno mismo, decís vos. Ah, esa está bien. Tío, en caso de no poder cumplir con esa nueva jornada patriarca. No importa. 11 y 53 de la noche. Yo quiero desterrar ese concepto y ese mito, Pablo. No es en caso de no poder una cosa se hace la otra. Son dos cosas aparte. Yo puedo comer una milanesa y puedo comer papa frita. No como papa frita porque no conseguí milanesa. ¿Entendés? Entonces yo creo que se pueden hacer las dos cosas. O ninguna o una de ellas, cualquiera. Pero no son privativas. Está muy bien. Muchachos, hoy tenemos transmisión galáctica a las 7 de la tarde. En realidad a las 7 comienza el partido. Media hora antes empieza la transmisión del equipo galáctico. Pero es todo de corrido porque hoy finaliza segunda pelota y comienza a abre palabra con el tío Aldo. Estará media horita ahí peloteando con Carolina y con Gustavo. Y empezamos la transmisión. En un rato escuchamos propuestas y leemos propuestas para opinión fija. Y también llega Diego de la escucha. Y por supuesto que hoy viernes estará Edison Campiglia, el presentador de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz viernes. Hoy de viernes, como es habitual, 11 de octubre. Y todo está centrado el día que es el reporte vivo. Todo a las 19 horas Uruguay se está a la lista porque juega la Celeste contra Ecuador en Quito. Hoy no es un día común, se respira un nerviosismo en el ambiente. Y con la expectativa de lo que puede pasar en Quito esta noche con el... ¿Qué puede pasar? Ah, de partido de Uruguay. ¿Puede perder, empatar o ganar? Sí, claro. Con las tres alternativas más claras. Y además de este... Y le voy a vender el partido. Puede haber otros partidos que también definan la chance de clasificación de Uruguay, ¿no? Ecuador sonríe de cara a los cruciales choques con Uruguay y Chile. Ecuador sonríe. ¿De qué carajo te reís? ¿De qué te reís? ¿Pero por qué? Por las últimas dos fechas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial, el viernes enfrenta a la Celeste en la altura de Quito en un partido clave para ambos. Estamos en una posición de clasificarnos directos al Mundial gracias al trabajo, gracias al servicio, al talento, a la capacidad de estos hombres que se han entregado íntegros con mucha lealtad, con mucha hombría, disfrutando cada partido con alta intensidad. ¡Ave tu mano! ¡Ecuador! ¡Y venga conmigo! Pero es el momento, no es un... Pero es un gran momento. Oye, en las discotecas, eso, amigos, ¿eh? Los boliches. ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¿Te acuerdas? Hay una canción que... Sí, pero según cómo se había partido, ¿no? ¡Ecuador! ¿Qué hice? Siente el punchy-punchy por detrás. No me acuerdo cómo era, claro. Sí, solo me acuerdo de esa parte. ¡Ecuador! Estamos en contacto con Inquito, con el encargado de prensa de la selección, con Matías Farad. Venían ustedes de viajar a países donde estaba espesa la cosa, allá de que las agresiones eran menores, igual, de piedras y demás, o algún insulto, canto. ¿Cómo fue el clima tanto en Guayaquil como en Quito? Fue igual que en cualquier otro partido de eliminatoria, menos en Lima, menos contra Perú. Es decir, un recibimiento cordial, sin ningún inconveniente, sin ningún grito siquiera de algún hincha ecuatoriano. No hubo ningún problema, las noches que estuvimos acá, una en Guayaquil y la otra en Quito, los jugadores pudieron descansar sin escuchar nada. Es decir, todo lo que se había hablado en la previa no sucedió en los mínimos. Así que, por suerte, el recibimiento fue como corresponde y como ha sucedido siempre en cualquier país. ¿Se puede dar por confirmado el equipo que presentará el maestro Tavares? Oficialmente no, me parece que sí por la vía de los hechos. En todo caso, lo sabremos poco antes del comienzo del partido, que será, como ustedes decían recién, a las 7 de la tarde de Uruguay en el estadio Atahualpa de Quito. Porque, según dijo, me voy a dar unas horas más. ¿Eso por qué? Y claro, porque no tiene ni el más mínimo dato de cómo va a jugar el rival, según dice el maestro. Ah, ustedes esconden nosotros también. Ah, re truco. Igual está medio cantado el equipo uruguayo, ¿no? Cante. No, vale. ¿El equipo está confirmado, Matías? No, no, en esta oportunidad el maestro no lo confirmó. Por lo general siempre lo ha sucedido antes de cada partido, pero ya en la conferencia dijo... Nosotros tenemos uno acá. Si querés el soco lo lee y vos, si está mal un jugador, tosés. Claro, tosés o se hace algún ruido. Es que con el delay se puede complicar, podemos dar lugar a confusión. Capaz que tenemos que esperar otros momentos para hacer el ejercicio, Matías. Te dejamos tranquilo, que vayas a la web. El problema es que yo tampoco lo sé. No, necesito escuchar a Tabárez para saber que vamos a jugar con cinco atrás. Ajá, usted dice que venga cinco. ¿Por qué no? Los ecuatrianos son rápidos por la punta, viejo, claro. Yo tengo la misma impresión que usted. Vamos a tener una línea de cinco con dobles laterales, además. Sí, sí, le podemos poner. Si le podemos poner vayas ahí también. Por lo tanto, el partido hay que verlo. Como una especie de final me da la impresión por una plaza de clasificación directa que no necesariamente tiene que arrojar una conclusión para ambos equipos hoy. ¿A qué voy? Un empate seguirá dejando abierta la posibilidad de que un u otro, Ecuador o Uruguay, se metan directamente en el Mundial. Lo que también es cierto es que un empate, que ambos equipos lleguen a 23 puntos, dejará hasta sin chance de pelear por la clasificación al Mundial, inclusive por la clasificación mediante el quinto puesto a Venezuela. Es decir, por lo tanto, Ecuador y Uruguay se asegurarían estar entre los cinco primeros equipos y dejarían para la última fecha, la que estará jugándose el martes que viene, cuando Uruguay recibe a Argentina. Y el cuadro visitó a Chile, dirimir, si uno va directamente como cuarto y el otro abre pechaje como quinto, teniendo que enfrentar a Jordania, que es el equipo que espera. Uruguay debe ocuparse de lo principal. Y lo principal que es cuidar esa belleza, cuidar esa hermosura, esa reliquia maravillosa y valiosísima que es el cero en el arco. Ese cero nos potencia, ese cero nos alimenta. Sí, señor. Como los fritos a los chicanos en Estados Unidos. ¡Nos alimenta! La expectativa sigue creciendo de cara al partido que ahora Uruguay... Noticias. En la hora de las noticias. Pesa de noticias. Viernes 11 de octubre del año 2013. ¿Qué otro tema hay hoy en la conversación entre los uruguayos? Entre los uruguayos. Degámonos de una. Hoy es el día del sexo. Hoy es el día del sexo. Ah, ¿y eso quién me inventó? ¿Es por ley? No, es una... No, no, no. Están los grupos, están allí, los que venden... Viste que ahora está... Hay cuatro o cinco marcas de sex shop. Ajá. Está el de la maleta roja, el de la maleta no sé cuánto. Ah, estas señoras que van mostrando... No, y están los que están instalados. Entiendo. Supongo que ellos son los promotores y supongo que también este... Es una buena oferta de marketing. Los videos que son de material porno o erótico. Ahí también. Y hay algunos que quieren... Y hay diarios del mundo, hay diarios del mundo que dice Uruguay y instala hoy el día del sexo. La verdad. El día del sexo, lo quieren hacer todos los años. Pero es para vender. ¿Te parece? Seguro. Y todos los días de eso para vender. El padre, la madre también. Hay que besarse más. Para vender preservativos, lubricantes, tanguitas con las lees. Si tienes, yo qué sé. Con las lees. Con las lees. Seguro. Y después dicen que yo soy peor que él. Los sex... Sex... Siempre salió mal esta palabra. Los sex shops. Sexy mother... Creo que son ellos los promotores, pero no es ley. Me parece que es un día... Hay dos por uno hoy. Hoy dos por uno. Bueno, dos películas por una. Sí, o dos consoladores por uno, dos cremitas por uno. Debe haber descuentos, sí. Oh, cómo te gusta la chanchada, Leonardo. Sí, que está... Firmas como... Acá están las marcas. La autijerólica, prime, sex shop, happy, happy. Bueno. Happy. Happy, happy. Birthday. Happy de felicidad. Happy. Está escrito así. Come on. Let's talk about sex, baby. Buscamos que este día se hable de sexo en todos los ámbitos, se reconozca su importancia en la sociedad, se desmitifique conceptos, prejuicios y tabúes. Hablar de sexo nos hará más libres, indican los organizadores. Acá me la opinas. ¿Se acuerdan, señora, que dice que fue al sex shop y dice que quería llevarse un implemento? Y dijo, me llevo el rojo. Señora, le dije del extintor hacia la derecha. ¡Ah! Bueno, ¿qué dice la gente? Bueno, dice el día del sexo cuando el gobierno nos puso el IRPF. Mirá lo que dice Eduardo. El día del sexo. Lo quieren hacer todos los años, como el de la secretaria. ¿Por qué no juntamos los dos festejos? Ahí lo sabe, Eduardo. Es un chiste recontra machista. Sí, realmente es. Jorge tiene un pensamiento muy machista. La mina, que se apuesta con muchos hombres, es una tarta. El hombre que lo hace es un crack. Por eso dio la cifra a la paz. Qué machista recalcitrante que sos. Te sacaste la careta. La música sensual tiene que ver con el día del sexo. Exactamente. Estamos celebrando hoy. Ya no saben qué inventar, te digo. No, el día del sexo es ahora. ¿Qué quiere decir? El día de ponerlo. Un día al año que ponemos. Sí, de... Vamos a preguntarle a una embajadora del día del sexo. Hoy es el día del sexo, hay paro general. Bueno, eh... Bueno, justo, mira. Tengo otro... Tengo... ¿Llegó Miguel? ¿Acá dónde? En Montevideo, en Uruguay, en Sudamérica, en el Globo Terráqueo. ¿Qué? Vamos a darle... Llego un mensaje preguntando si hay dos por uno. Soy muy bueno practicando sexo oral, por ejemplo. ¡Ah! ¡Joder! ¿A mí me ha demasado? A ver, entonces... Elena Rubén le dice... Bueno, está, yo me comoco por hoja, pero me voy para casa porque me está volviendo. Ya de pique no habría ni que comer con una mina antes de tener sexo. No, puede ser para el chiste de entrada. No, 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 no. No, 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 no. Evitaría la carne. Sí. En cualquiera de sus manifestaciones. Te voy a tratar en desacuerdo con vos. Pero yo me caso en un entrecóque, ¿sabés de qué? Ya, pero vos sos lindo. Nosotros hemos que estar... Mariano. No, te cae un pedazo de carne que te está trasladrando entre los dientes. Yo... Si te faltan... Claro. Mirá lo que dice acá. Habría que hablar con Falir. Gracias, se lo hizo. Aprovechar y... ¡A! ¡Que se acabe el mundo! Noticias. En la hora de las noticias... ¡Ay, ahí los escuchás! ¡Qué alegría! Realmente que una banda como esta, que ha nacido... Bueno, como nacen generalmente las bandas, ¿no? En el circuito Under. Esta creo que surgió también, y alguno la habrá escuchado en algún momento, hasta sobre los ómnibus. Porque claro, se tenían que arreglar de esa manera al principio. Y que ahora tengan su primer teatro de verano, es fantástico y es plausible. Estamos hablando de los cuatro pesos de propina. A fijate vos qué día, el sábado 12 de octubre. Este sábado 12, a las 20.30 horas, en el Teatro de Verano. Escuchamos a los cuatro pesos de propina que se presentan mañana a las 9 de la noche en el Teatro de Verano, acá en Montevideo. Naufraud, se llama la canción, y allá habrá que estar, ¿no? Está precioso el toque para ir. Su primer teatro de verano. Producción de ellos, aparte. Eso está bueno, le da como un olor a la... Las entradas en venta, supongo que estarán en boletería y en alguna red. Pero está bueno para acompañar una banda que encaja a primer teatro de verano. Vamos con las propuestas para opinión fija, muchachada. En un rato, Campigla, ¿eh? En un rato, Diego de la Escucha, ya está por acá con nosotros. Entradas a la venta en Red UTS, Red Pagos y Tienda Inglesa. Salen 250 pesos en Uruguay. Bien ahí. Acá dice, como tema libre, que llega al mail, ¿no? A segundapelota.oceanofm.com Opina sobre la cre... O sea, tema libre, dice. La creciente envidia que carcome a Darío Rafael Cotelo por Defensor Sporting Club. Sin duda tengo... Y estoy hablando en serio. Tengo una gran y profunda envidia por Defensor. Sobre todo por su orden institucional y su cuestión social. No estoy hablando en serio, de verdad. Ojalá Cerro tuviera, no sé, 5.000 socios más. Capaz que tiene Defensor. Gimnasio. Tablado. Piscina. Piscina, todo. Y por sus títulos también. Y también los títulos. Si tengo todo para envidiar. Menos un aspecto, pero para ser una cuestión de... Pasional. No estoy hablando en serio, boludo. Nada más. Por redes sociales, arroba segunda radio y segunda pelota radio. Mientras veo venir... ¿A qué? A un oyente que hace gestos en forma grandilocuente. Viene escuchando. Viene escuchando, un valor, ¿eh? Con un maletín con dinamita. Sí, señor. Hace gestos de plumífero, así que debe ser para uno de ustedes dos. Sí, seguramente, sí, sí. ¿Qué comida debería estar terminantemente prohibida consumir en el Omnibus? Mariano Pumbae. ¿Sale por todos los canales para ver si consigue laburo? ¿O lo invitan ahora porque puede ir ya que no pertenece al staff de la tele? No, seguro. Estoy llamando yo para ver si me invitan porque quiero ver si consigo laburo rápido en la televisión. Estoy llamando a todas las producciones de todos los programas de tele. ¿Pasa ese el problema cuando no estamos? ¿Sería, Mariano? Estoy desesperado. ¿En serio? Llamo, sí, a todos. Y tal, los que son buena onda me invitan porque lo que quiero es retornar rápido a la pantalla chica. Ahora estoy desesperado. No se nota, porque no tenés que ni aclararlo. ¿Qué más? Tema Libre propone Diego, el resto de nosotros. ¿Qué fantasía sexual tiene cada uno por cumplir? ¿El resto de nosotros no es la banda desde Lale.net? Sí. No sé si se refería a la banda o a la expresión. ¿Cómo se festeja el Día del Sexo? Llega por mail también. Hablando de bandas, el 24 de octubre, déjenme pasarme un chico que es de unos amigazos. El 24 de octubre a las 11 de la noche en el Tazú, el bar, el Tazú. A las 11 de la noche va a estar Maxi Porciúncula, Darío Prieto, Mati González y Pablo Porciúncula en un toque imperdible. Así que por favor acompañen ahí al Tazú. Les mando un abrazo grande a Pablo Porciúncula, el fotógrafo. Que es un crack. A los cantores, que han hecho por ejemplo cortinas de Cantiglia y ese tipo de cosas. Están de piratas en un sitio web de encuentros, por ejemplo Badú, y dentro de la gama de chicas para ver está la señora de un amigo. ¿Les decimos, le decimos a nuestro amigo o nos hacemos los giles? Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás? ¿Ando bien? Bien, ¿quién es? Federico de Paisandú. ¿Qué decís? ¡Fede! ¿Todo bien? Mariano, atendelo bien que es nuestro anfitrión en Paisandú. Lo recibe en 24 horas aparte. No, perdón, Tibá, en una semana. No, no, en una semana que viene, ¿no estás malo? Pará, Fede, ¿sabés que hace un ratito estuvimos acá abajo en la esplanada de la radio como una especie de degustación de camionetas? ¡Qué nivel! Vinieron dos camionetas y con Mariano, bueno, entramos, comparamos, analizamos, los hicimos pelear entre ellos para ver en cuál íbamos. Excelente, excelente. ¿Y se eligió? Acá yo los voy a esperar en Yung, como ya te dije, está torreado Yung. Qué lindo. Después metemos W, también está arreglado. Viste que, claro, los chiquilines no saben todavía, yo lo que pasa es que me guardé alguna sorpresa para contarles. Ah, perdón. No, no, no. Esa parada en Joven, sorpresa, creo, ¿no? Sí, en Paisandú. No, no, yo no la sabía, pero en Paisandú el lugar que me tengo que actuar es W. Pero, claro, me mira con una cara Rafa como diciendo, Mariano, es W. Pero yo no entiendo, o sea, ¿qué es W? Es como W de Montevideo, pero en Paisandú. Exactamente. Todo el interior está W. Ah, qué barbaridad. Horrible, hasta el momento. Dios mío, ¿y vos nos vas a acompañar a todos lados? Y vamos a hacer lo posible, claro que sí. Yo ya lo espero en Junio. Se nota en tu voz, Fede, que te vas a hacer un esfuerzo bárbaro, ¿no? Que no estás muy afín. Sí, sí, lo vengo trabajando hace más de un mes, ¿no? Claro, claro. Creo que vos terminás en Rosario con nosotros también, ¿eh? Comprendamos que el Fede, sí, obvio que va a Rosario. Fede y que armé toda la gira. Ah, vos también armaste a Rosario. Claro, porque el Fede no es productor. El Fede es amigo mío, pero... Y yo contacto acá, contacto ya, quisieron llevar al Rafa por primera vez en la Argentina y acá nos embarcamos. Sensacional. Amor, que sale, ¿no? Madre mía. O sea, ¿qué pasa? ¿Tu estreno de productor artístico o ya has hecho algo? Conmigo. Contigo también. Con Rafa, pero acá en local, ¿no? Donde lo conocen. Sí, claro. En Argentina nos pueden putear. Por eso llevamos luego. Llevamos a Claque, claro. Yo voy a reírme, Rosario. Cualquier cosa va Mariano, adelante. Y gente, ya va a chat. Vamos a hacer 14 almas o 15 que vamos a reírnos. Esa es la idea. Llevamos a los reidores propios, digamos. Cualquier vulgar que diga este otro, vamos a reírnos. Jaja. Siéntense en lugares separados. Eso es importante. Sí, para contagiar. Bueno, chiquilines, básicamente para saludar y que está casi todo armado. ¿Todo pronto? Así que vamos arriba. No sabes la gente que te vamos a llevar. Sí, casi me peligro, tengo miedo. Un beso. Te mando un abrazo. No, dejó propuesta, ¿no? No, dejó saludar. Quería saludar y decir que está todo prontito. Yo estoy sin internet, chico. Sin mayor satélite, así que... Ah, entonces te doy, Rafa, si querés. Bueno. Las personas tiquiadas ya fueron leídas. ¿Qué porcentaje de las parejas que vuelven de un viaje como el de arquitectura reafirman el compromiso? Casándose o lo que sea. ¿Qué distancia sería la apropiada para cumplir la promesa? Si Uruguay clasifica, nos vamos con cinco amigos caminando a Parque del Plata. 50 kilómetros, ¿está bien? Desayunando con mi novia, le pedí que me cortara el codito del pan. Cortó un trozo para mi gusto muy grande. Pregunta. ¿Hasta qué medida se considera codito del pan y cuándo deja de serlo? Muchachos, hace ya como ocho meses que terminé mi relación de cuatro años y estoy con un tema que me perturba un poco, dice este oyente. No, es una chica. Una oyente. Este tema me perturba. Mis ex suegros y mi ex cuñada me escriben a razón de un mensaje por semana diciéndome que me extrañan y bla bla. Yo siempre fui una convencida de que cuando la relación termina, chau, la relación es dos-dos, dice. Es importante decir que quien terminó la relación fui yo. ¿Qué debo hacer? Bancármela, encajar una seca, hablar con él y pedirle que controle a su familia. Ayuda, por favor. Estimen, ¿cuántos kilómetros han caminado en su vida? Tenemos un compañero en el trabajo que es argentino. ¿Se lo jode de antemano por el partido del martes? ¿No es vergonzoso que se suspenda el campeonato por la fecha FIFA? Opínenle. Otra vez un chofer de Omnibus venía manejando y con el celu viendo el Facebook. ¿Qué se hace en esos casos? Tema libre en las calzas de mujeres. Tenemos una nueva llamada, muchachos. ¿Quieren atenderla? Dale. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Quién habla? El bebé. ¿Cómo andas, bebé? Bien, bien. Es así. ¿Cómo es el estatus de todo personaje? ¿Cómo se dicen? ¿En qué se mueven? ¿Y quién tiene más ganas de una aventura con el otro? ¿Doña Cristina Melgarejo o Melgarejo Doña Cristina? Muy bien. ¿Estamos? Clarísimo. Hay tensión sexual, seguro. Sí, pero ¿quién tiene más ganas con quién? Ese es el tema. Muy bien. Dale. Gracias. Habla a todos. ¿Qué es peor? Miren esta que actual. ¿Comarse una goleada con Ecuador y Argentina y quedar afuera del Mundial? ¿O ir al repechaje y quedar afuera con Jordania? Tema libre, El Colorado de Omar Gutiérrez. Con la facturación electrónica, los gráficos, ¿tenemos que hacer fila en el MIDE? ¿Por qué los bostezos son contagiosos? La discusión vía Twitter de Marina Aguirre con el guapo de la arañada. Tema libre, Pedro Almodóvar. Cuando un omnibus para lejos de la parada porque tiene otros adelante y abre la puerta para que baje gente. ¿Qué se hace? ¿Se camina esos 40, 50 metros? ¿O se le levanta la mano cuando pasa por la parada? ¿Cómo meter en cana a los malandros de 18 y Fernández Crespo? Nadie hace nada, es tierra de nadie. Esta es como para Rómulo o si no para nuestro Garch. ¿Es cierto que la canción One Way or Another se hizo más famosa por One Direction? De ninguna manera. ¿De ninguna manera? Sí. La que escuchábamos ayer en el final del programa. De ninguna manera. Tema libre, la publicidad de Carlitos Muñoz para Line. ¿Qué más tienen por ahí? Ah, bueno, acá hay una que propone a David Beckham y ya manda el palmarés de Beckham justificando por qué lo mandan como propuesta siempre, ¿no? Porque el oyente dice que para él es un ganador, es flor de jugador y manda todo lo que ganó. Pues eso es retirado, ¿no? Claro, mira todos los campeonatos que ganó Beckham, es una locura. Alguno internacional, puede ser alguno con el Manchester, ¿no? No, y con Real Madrid también, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? A ver, pará, déjame ver. Me dicen acá por mensaje que quedan pocas entradas para Coto Peso Propinia y que no se van a vender en la boletería del teatro. Ah, bien, bien. Así que solo reútes. No, Copas Internacionales solo con el Manchester United, no con Real Madrid. ¿Qué más? ¿Por qué hay tantos jugadores de selección que se apellidan Rodríguez y que tienen como pierna hábil la izquierda? Por ejemplo, el Japo, el Cebolla, Darío y Guillermo. Y otro. Hola. Chicos, tenemos un post con mi pareja en Poringa y alguien nos reconoció, nos manda mensajes por el privado dando datos. ¿Qué hacemos? ¿Lo bajamos o seguimos y aguantamos? Los pájaros que vuelan en manada bien alto cuando mirás el cielo. ¿De dónde son? ¿Duermen? ¿Tienen nacionalidad? ¿Son uruguayos? Yo pensaba que no dormían y daban la vuelta al mundo todo el tiempo. Vamos con una nueva llamada. Buenas tardes, ¿quién habla? ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Quién es? Tiburón acá. ¿Qué decís, tiburón? Tranquilo. ¿Escuchaste la nota con Diego Pérez? Vos, sí, la verdad que... ¿Te gustó? No, la remaste bien, cagá, que tuviste al piñe ahí al lado para hacerle las preguntas, que era lo lamentable, no sabía de qué país era vos, era lamentable. Te vi que la remaste, aparte de lo más o menos parecido que tenemos a un tenista, y justo con el piñe te toca hacer la entrevista. No, pero el piñe la remo bastante bien también, ¿eh? Dentro de lo que él puede hablar de tenis, yo creo que lo hizo con dignidad. Es tu amigo, sé que lo va a defender, pero no importa, no importa. Vos, era para... Yo había escuchado ayer el librero que había dicho que no me preocupara por Cuevas, que no iba a ganar más, por cómo tenía las piernas y todo eso. Era para avisarle que si lo ves jugar de acá hace cuatro o cinco años atrás, te vas a dar cuenta que era un rope y que nunca iba a ganar nada, porque es lamentable, no era ahora el tema que se jodió la rodilla y que no... No gana porque no puede, no por el tema de que se haya jodido y eso. Mira, esa es tu opinión. Yo creo que Pablo Cuevas es un muy buen tenista, pero no ha tenido mucha suerte. Mirá, hoy estuve ahí googleando, creo que el único título que ganó así de simple fue uno que le armaron acá en Uruguay nomás. No, ganó... Y porque jugó con la prensa ahí, que lo entregó ahí, Tomás. En single ganó torneos challenge. Ganó torneos challenge acá en Uruguay y en el exterior también. No, no, de los postas, los challenge eso y los otros, estuve leyendo ahí, los challenge, y eso no existe. En realidad, torneo de single del ATP, del ATP turno, no ganó ninguno. Pero en doble fue campeón de Roland Garros, ¿verdad? Que esa no se la quita nadie. Ah, pero en doble. El doble, ¿quién mira doble? Es verdad, se mira poco, pero bueno. La copita la tiene la casa y ganó unos mangos con eso, ¿no? Sí, bueno, ¿sabes? Bueno, la propuesta es esta, muchachos. Si le dan una ayuda económica y los contratan a ustedes para que hagan director de cine, ¿de qué película harían cada uno? Seríamos directores de qué película. De la que ustedes quieran, el rubro que ustedes quieran. Perfecto. ¿Te animás a mandarle vos, Mariano, un saludo a mi señora ahí de... Que trabaja ahí en Vigilia? ¿En dónde? En Vigilia, siempre lo escuchan ahí. ¿Es una empresa de seguridad? No. No, no, es una de acompañante. De acompañante, ahí va, sí, de acompañante. Después le va a pasar ahí el teléfono para ustedes por si precisa de uno. Bueno, vamos rígido. Dale, un abrazo. Un beso grande para ella. Muchachos, gracias. Opinen acerca de los precios del estadio. Un paquete de maní de 12 pesos lo vi comprar a 40 mangos y una hamburguesa a 80 pesos. Una torta frita vale 25, 30 pesos. No, no culo. Vi a mi vecino apretando con una chica que no es su mujer y luego metiéndola a su casa. ¿Debo contarle a su mujer o no debo meterme? Dice una oyente. ¿El partido de Uruguay de hoy está arreglado? Preguntan. Tema libre el estadio de Peñarol que ya es un hecho. ¿Las mamás que le dan pecho a los bebés en el bus y uno piensa que me conviderá? Si se despenalizara el asesinato o el homicidio, ¿a qué tres personas irías derecho a mandar al otro mundo? ¡Pah, qué dura esa, oh! A ver, ¿qué más tenemos? ¿Hay alguna llamada más? Hoy en el Día del Sexo, ¿se dieron cuenta que las campañas referentes a la prevención de enfermedades de transmisión sexual no existen? Informémonos más sobre VIH, HPV, gonorrea y cifles. No mencionarlas no hacen que no existan. Tenemos que ser conscientes. Ya que Estados Unidos escucha las llamadas de todos los jerarcas, ¿a quién le escucharían las llamadas ustedes? ¿Por qué los Unidos de Kucha tienen pegado calcos de la bandera de España y no la de Uruguay? Gracias. Hola, ¿quién habla? Hola, Rafa. Sí. Fernando. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? ¿Todo bien? Bien de bien. Me alegro. Sí, esto va para Pablito. ¿Para ver? Es una opinión fija, a ver si ustedes opinan. Pablo Fabregas, ¿qué hace el segunda pelota? Porque no quiere a sus compañeros. Los despenestra. A la audiencia, está de mal humor con la audiencia, se enoja porque reclamamos una buena actuación de los supuestos famosos argentinos. Y además, se va media hora antes para cumplir con el otro programa. O sea, ¿realmente quiere segunda pelota o se quiere ir de segunda pelota? No quiero escuchar la respuesta, ¿sabes qué? No quiero escuchar la respuesta. Me alegro, me alegro que alguien llame y diga cosas de él y lo critique, porque siempre sale airoso de esas cosas y se ríe de las críticas hacia los demás. No es una crítica, yo quiero saber la opinión, ¿no? Pero está claro, la he dicho varias veces. Y la otra es, Pablito, saliste bien de Figuretti en la foto con Pata Torres atrás, ¿eh? ¿En la de Rosmit? ¿Salió? Sí, salió ahí con, bien, bien, bien. Lo único que faltaba era la boina verde, porque el polar verde color milico le quedaba espectacular. Gracias. Fíjate, en el Facebook de ellas tenés una foto ahí, paraíso como un soldado. Pero no tengo Facebook, graciamente. Dale, abrazo. Gracias. Chau, chau. Me gusta que me achacen cosas que yo hago que no hice. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el espacio de anécdotas, yo no fui el encargado de nada al respecto, más que ayudar en una tarea de producción. No, pero lo que pasa es que creo que la propuesta de él es en base a una respuesta tuya, malhumorada, ayer, cuando te criticaban por amar a los bizarros argentinos. Y ellos los cuestionaban porque dicen que esos bizarros argentinos no saben contar anécdotas. Sí, esperosos. Y te culpaban a vos por admirarlos y por consumirlos tanto. Era eso, Pablo. Acá lleva una propuesta futbolera al mail que dice así. Si Uruguay clasifica a la Copa del Mundo, Tavares será nuestro único entrenador en haber llevado a la Celeste a tres mundiales. ¿Pasa a ser automáticamente Tavares el mejor técnico en la historia de la selección uruguaya? Si Uruguay clasifica al Mundial de Brasil. Opinión fija, tema libre, las chetas come guiso. ¿Cuánto tiempo aguantaría un hombre con Soledad de Buendía Uruguay? ¿Soledad Ortega? Sí. ¿Cómo cuánto aguantaría? Carnalmente, porque después hace una referencia criminal. Por favor. Muy linda Soledad, ¿eh? Sí, sí. Muy linda. ¿Cómo hicieron para levantar las piedras de Stonehenge? ¿Las de quién? Las que están en Inglaterra, que parecen un arco. Ah, sí, sí. Lo que pasa es mi pronunciación, no creo que haya sido la mejor. ¿Cómo están para opinar? ¿Quieren algo más? ¿Cuál es la mejor presentación o jingle de la historia de Segunda Pelota? Llega por mail también. Una voz más en el teléfono y ahí sí cerramos. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Amelia. ¿Quién? Amelia. Amelia, ¿cómo te va? Sí, siempre para el tiempo de abre. Una consulta. Si yo voy en el autobús y suben dos veces un inspector, por dos inspectores, ¿no? Sí. ¿Cómo si yo estoy media hora en la parada? Vienen dos OVNIUS juntos. ¿Quién controla eso? Si a mí me controlan dos veces en el mismo OVNIUS, ¿a ellos quién los controla? Claro, está bien. Eso pasa abundante, ¿no? Sí, la verdad que lamentablemente en el 145, que es el que yo tomo, siempre está pasando. Y hasta tres OVNIUS juntos. Pero me llamó la atención porque subió dos veces, por dos veces un inspector. Me controlan a mí y a ellos quién. Está perfecto. Otra cosa más. Sí. A Mariano López. Sí. ¿Cuándo hoy me entrevista para Adriana del Capellán? ¿Cómo, cómo? Para Adriana del Capellán. Sí. Que me parece una excelente locutora y periodista, pero nunca la siento nombrar. ¿Cuándo le vamos a hacer una entrevista a ella, decís? Ahí está. Ella es la conductora del noticiero La Mañana del Cuatro, ¿no? La Mañana que hace muchísimos años que está en la radio y en la televisión. De verdad, nunca la entrevistamos. Tiene el problema, Adriana, de ser perfil bajo, lo que pasa. Sí, pero sería una buena invitada, tenés razón. La verdad que sí. Me parece que debería, ¿no? Sí, sí. Vamos a anotar en la lista. Muchas gracias, Amelia. Otra cosa. Tengo 65. Los escucho siempre. Soy una señora adulta, para que vean que también tienen oyentes mayores. Sos una grande. Bueno, un beso para mi hijo Milton, que me debe estar escuchando. Muy amable, un beso para vos. ¿Cómo es opinar, muchachada? Tema número uno. Me impactó una que llegó. A la redacción de Opinion Fija. ¿Qué comida debería estar prohibida para consumir en un ómnibus? ¿Sabes qué? Me la sacaste del buche y no la comida, la propuesta. La tenía acá para hacer. Todo lo que contenga ajo y cebolla. Y o cebolla. El espeto corrido no debería estar. Yo creo que el pescado tiene que estar terminantemente prohibido morfarlo en un ómnibus. En un bondi comer pescado es transformar a tus compañeros de viaje en comedores pasivos de pescado. Lo van a estar gediando todo el tiempo. Sí, coincido con el pescado y le agrego algo con chorizo. Porque el chorizo se repite. Embutidos. Embutidos en general, porque el salamín también. Sí, la longa, te daré una granada. Todo, todo. Pero el chorizo es el más repetitivo. A mí me pasa menos. Yo me clavo un chorolo y estoy hundida con el provechito que es unos babones. No, pero vos la cebolla y el ajo están imposibles. La sopa debería estar prohibida. Se vuelca. Porque te podés quemar. Y el ruido también, ¿no? Polestia, sí. Tomar mate debería estar prohibido. Está prohibido, ¿no? Está, pero lo hace. Está prohibido por el riesgo de que hay que censarte la bombilla o de qué más. Que termine como, mozo, mozo, otro café pero sin cucharita. ¿Cómo? Mozo, mozo, ¿qué? Otro café pero sin cucharita. Bien radial, chico. Qué tarado. Tema número dos. Es una chica que escucha segunda pelota y hoy se ve enfrentada a este problema. Hace como ocho meses terminé mi relación de cuatro años y estoy con un tema que me perturba un poco, dice. Mis ex suegros y mi ex cuñada me escriben a razón de un mensaje por semana diciéndome que me extrañan. Y bla, bla. Yo siempre fui una convencida de que cuando la relación termina, termina. Chau. Es importante decir que quien finalizó la relación fui yo y no mi novio. Yo decidí terminar y dejarlo. Pero dejamos. ¿Qué debo hacer ahora? Bancármela, bancárme esos mensajes, encajar una seca, responderles, no responderles, hablar con mi ex novio y pedirle que controle un poco a su familia para que no me escriban más. ¿Qué hago? Gracias. Ayuda, por favor, dice. Yo creo que no tienen por qué romper vínculo con la familia. No. Es más, la situación ideal es mantener un trato cordial. No va a ser lo mismo, no hay que confundir. Y se puede complicar sobre todo cuando aparezca un nuevo novio. Sí. Yo creo que seguro no tenés que pedirle a tu ex novio que controle a su familia, porque es muy feo eso. Sí, queda fuerte. Sí. Lo que tenés que hacer es de repente, al principio, cuando te escriben, te extraño, cosas, responderles. Pues la verdad, está bueno responder a gente que te quiere y que te quiso y que por más que hoy no estés con... Que te quede bien. Claro, son personas que hoy, por más que no estés con el familiar de ellos, te siguen queriendo. Por más que vos lo dejaste, te siguen queriendo y te ponen que te extrañan. Eso está buenísimo. Ojalá le pasara a todo el mundo. Entonces tenés que agradecerlo eso. Pero si se ponen muy densos, me parece que la solución es dejar de responderles de repente. ¿Qué pasa? ¿En un momento? Yo iba por ese lado. No les respondas más. Dilatar la respuesta. Y ver cómo... Claro, por ejemplo, te escriben viernes 5 de la tarde, Laurita, te queremos mucho, qué lástima que no estés más con Roberto. ¿Cuándo pasás por acá? Y ve a responderle rápido. Ir luego, ir elongando la respuesta. Igual viste que ese mensaje ya tiene otra connotación, es que qué lástima que no estés con... Yo me lo imaginaba más como, Laurita, te queremos mucho, te mando un bebé. ¿Cuándo pasás por acá a saludar? Claro, venir a tomarte unos mates y ya está. Pero no meterme... Lo que puede estar mal es cuando se mete en la relación. Claro, pero... Voy, ¿por qué no vuelven? Voy. Pero no, yo creo que lo más común es que si vos dejaste una buena imagen en la otra familia, si dejaste una buena imagen y sos una persona a la que le tienen cariño, capaz que en fechas especiales, sí, te ponen, te extrañamos, cómo andás, te queremos mucho. Eso es bastante normal. Y pasa. Lo que le sucede a esta chica es raro. Está recibiendo un mensaje por semana, ¿no? Y dejó hace 8 meses ya. Obviamente que se pone densa la cosa por momentos. Me parece que lo que tiene que hacer ella es agradecer al... O sea, ella tendría que haber agradecido en los primeros meses, gracias, bueno, yo también te quiero mucho. Y ahora capaz que la solución es dejar de responder directamente. Ya está. Porque te extraño, te extraño el sistema. No, lo que pasa es que dejar de responder es durísimo, Mariano. Es preferible decir, oh, familia, yo también los quiero mucho, les guardo un gran cariño, pero necesito apartarme y alejarme para procesar este tipo de situaciones. Claro, pero para mí que ella ya lo tiene que haber hecho eso una vez. Sí. Yo estoy de acuerdo con vos, yo haría eso primero, antes de dejar de responder. Pero Mirazzi, Mirazzi, es verdad. Elegantemente diciendo como basta, sabrán. No me haría más, claro. Yo haría eso también, Rafa. Pero Mirazzi siguen escribiendo algunos integrantes de la familia. A pesar de ese mensaje tuyo. No. Le respondió con un vamos arriba. Arruca. Y cada vez más corta. Arri, Arrigoira. En vez de abrazo, abso. Viste que hay gente que pone abso. A, B, Z, O, abso. Esa. O, K. No ahorras mucho, no comparto lo del abso. ¿Por qué estás ahorrando? Dos letras nomás, poné abrazo. O el beso. Hay gente que pone B, S, O. Es una E nada más que te ahorras. Poné beso. Sí, sí. Yo estoy en contra de casi todas las abreviaciones. Sí, sí. Sobre todo. Abrevio cuando no hay más remedio en Twitter, por ejemplo. Pero no te entran a veces. ¿Sabes cuál es la peor abreviación? Ah. Poner la inicial del nombre. Onda, abrazo R. Claro, no. Yo utilizo una nomás en los mensajes de texto. En la del que, la Q sola pongo. Ah, yo escribo todo. Salvo en Twitter si no me entran los caracteres. Lo que pasa es que el que capaz que es solo con la Q. Es la única. Yo mensaje de texto lo escribo todo, hombre. Temas número tres. Voy. ¿Cómo son? Física y socialmente. ¿Y quién se tiene más tensión sexual entre Doña Cristina y Melgar? No, evidentemente, por favor, con todo el respeto que me merece una institución como Cristina, ¿no? Está desesperada. En el aviso, en esa ficción, Cristina me parece que es la que tiene más ganas de sentir una primavera romántica en su vida. Que Melgaréjo es un laburante, seguramente debe ser fuerte. Medio vago, viste, que un par de veces como que no le fue, o ya voy y le hago esto, y ella llama, lo llama. Quiere volver a vivir un romance con una persona joven. ¿Pero Melgaréjo puede tener pareja? ¿Es casado, Melgaréjo? ¿Es casado, Melgaréjo? Igual ya un par de veces la rimó a Doña Cristina. ¿Por algo? ¿Ya tuvieron algo? Nadie tiene la casa tan rota para estar llamando cada día a un tipo para que le haga el baño, la cocina. Y discuten, por ejemplo, de lo del rojo o el azul. Esa discusión de que algo hubo. Sí, obvio, y le está diciendo mucho más que... Qué pícara que Doña Cristina, ¿no? Doña Cristina. Sí, está muy bien. La parte de la sanitaria. Bueno. Tema cuatro y último. Jorge propuso esto. ¿Cómo andan peloteros? ¿Prefieren clasificar hoy al Mundial? ¿O que hoy Uruguay empate y clasifique ganándole a Argentina el martes? No, ¿sí que el cuarto? Siempre estamos hablando de clasificar el cuarto. No, se puede ganar hoy y clasificar el martes contra Argentina también. Porque... Dependemos del otro resultado. Sí, de Colombia a Chile, exacto. No, pero está clarísimo que si uno pudiese elegir, o sea, en los dos universos... Se nos da a favor el otro. Clasificamos, ¿no? Sí. Se clasifica el martes. Yo prefiero clasificar el martes también con el Estadio Centenario lleno, pero más que porque sea contra Argentina, porque en realidad contra Argentina clasificar es lindo cuando los dos se juegan la vida. Argentina ya viene clasificada. Yo prefiero clasificar el martes no por el rival, porque va a ser acá en el Estadio Centenario y va a estar lleno de uruguayos. Por eso. Sea quien sea el rival. Sí, a mí el rival igual me despierta, cierto, Morbo. Aunque claro, se pareció guapo que no lo dejas afuera, como pudo haber pasado la eliminatoria a parte de que es una Argentina clasificada, es una Argentina sin Messi, sin Iguain, no va a tener tanta gracia el duelo rioplatense, ¿me explico? Sí, pero creo que si, esto lo preguntás, todo el mundo va a decir el martes contra Argentina. Y la del Estadio podrán usar como argumento, pero la que va a ser es el Morbo de Argentina por el odio que le tenemos y porque somos tan provincia que queremos gozar frente a ellos y que nos filmen y nos miren. Sin duda, acordate lo que pasó en la Copa América, disfrutamos mucho más las repercusiones posteriores viendo todos los canales argentinos que partían. Claro, pero eso es distinto porque llegan los dos con Charles y ellos con todas las estrellas. Este va a ser un partido diferente con Argentina, como lo fueron en las anteriores eliminatorias. Con la duda incluso de que Argentina capaz que, muchos sospechamos que Argentina capaz que no viene a jugar a muerte. Es probable. Hoy vamos a romper con algunos mitos de las mujeres. ¿Vieron que el caballero siempre piensa que las mujeres jamás se olvidan de tomar la pastilla anticonceptiva? Sí. Y eso es un mito total, por supuesto, a veces sucede. Por eso muchas damas criteriosas ponen la alarma en el celular que suena a las 11, 12 o 9 de la noche, siempre a la misma hora para no tomarla y no olvidarse. Y eso no es casualidad. Así que escuchen esto. Bayer invita a romper este y otros mitos con su línea de anticonceptivos. Consultá con tu ginecólogo y elegí el mejor cuidado para vos. Es un consejo de Bayer y su línea de anticonceptivos porque, como siempre decimos, Bayer... Es bueno. Estaba pensando algo. Puede ser muy lindo para los boliches bailables y para todo lo que tiene que ver con la night montevideana que Uruguay clasifique hoy, ¿no? Porque si hoy la celeste se mete en el mundial, no es un viernes más. No, van a reventar los establecimientos gastronómicos. Yo creo que los gastronómicos, sobre todo. El baile va a salir a bailar más o menos a la misma gente. Pero hoy hay... Supongo que si Uruguay clasifica al mundial, hay festejo en 18, en la Rambla, en todos lados, ¿no? Puede ser. Sí, igual, no sabés... No voy a encontrar lo que voy a decir, Mariano. Como que... ¿No notan como un exceso de confianza? Claro, no. Pero también al mismo tiempo veo que el uruguayo se ha transformado en un ser bastante realista en este sentido. Y muchas personas, yo creo que la mayoría, piensan que hoy Uruguay no clasifica al mundial. Cuando no es tan poco probable. Vos le preguntás a un uruguayo... A 10 uruguayos por la calle. ¿Y cuántos piensan que hoy Uruguay se mete en el mundial? Tres, con suerte. Pero en realidad, si Uruguay gana... Y Colombia... Para mí en realidad lo más difícil es ganar en Ecuador. Claro, claro. Eso es lo más difícil. ¿Jugaron? ¿Cuántos partidos son? ¿7, 8 jugaron? Hoy escuché que de los últimos 20 partidos que Ecuador jugó en Ecuador, perdió uno solo. Por Uruguay, ¿no? Bueno, esta eliminatoria jugó, no me acuerdo si son los 8 partidos con él, y ganó 7, empató 1 con Argentina, con Tupido. Y ya también lo dijo el maestro Tavares. No le vamos a ganar por el hecho de que le hayamos ganado. Le tenés ganar porque le tenés ganar hoy, no porque le ganás 8 contra él. Solo sirve ese resultado como antecedente de que no es imposible ganar acá. Pero todo nace y muere en San José, Rafa, así que... Ya hemos discutido, hasta el cansancio es. Bueno, ¿qué trajiste hoy? ¿Qué trajiste hoy? Sos loco. Gracias, Pedro. Bueno, hoy no traje informe. No traje informe porque... Vamos a hacer corta la columna para si Campiglia puede tener... Lamentable. Campiglia con mucho espacio y así vivimos como se debe. Fuerte Campiglia. Habló el Japo Rodríguez. Ustedes dicen, vos, pero eso cuando... Sí, el lunes. Sí, cuando salía del juzgado. Cuando salía... No, cuando salía del juzgado habló con los canales, pero después... 100% Deportes, en el Sport 890 de Guizán, Férico Guizán y de Mauro Más. Él habló largo y tendible. Trajo un resumen para que... ¿El mismo día fue? Sí, no sé si el mismo día fue el martes. O sea, ya le habían dicho que tenía que hacer trabajo comunitario. Sí, sí. No sabía todavía... Sí, ya le habían dicho, pero no sabía qué trabajo tenía que hacer. Hoy es un lindo día como para poder saber cómo se siente el Japo en esta Vuelta de los Aromos. ¿Cómo andas, Japo? No, buenos días. ¿Cómo es que? ¿Todo bien? ¿Andas bien? Bien, bien, por suerte tranquilo. ¿Qué te acordás del momento, Japo? Muy arrepentido. La verdad que, bueno, un error. Entre todos es un ser humano. La verdad que me equivoqué y hoy asumo las consecuencias. Son estas las que voy a pagar ahora. No se lo sé a nadie. Por suerte, con el error que tuve, no da ni a otra persona, ni tampoco, digo, me llenaba yo. Así que, bueno, en ese sentido me quedo tranquilo. Y, por otro lado, obviamente, el arrepentimiento es que no se va a volver a ocurrir porque no me sirve a mí ni tampoco le sirve como ejemplo a la gente, ¿no? En el momento del impacto, bueno, yo, la verdad que me dormí, viene mi hermana, que más o menos me vino enseguida, la policía se portó muy bien también. ¿Vos, íntimamente, sentís que le fallaste a Alonso? Sí, la verdad que sí. La verdad que fue el que me trajo, fue el que me pidió. Y la verdad que en ciertos aspectos, un poco en lo jurístico y en lo personal, digo, siento que le voy a acotar de que, bueno, le fallé. Pero bueno, estoy tranquilo porque dentro de todo, él es un buen técnico, yo nunca tuve una discusión con él, siempre me lo viví en el frente igual que el cuerpo técnico. La tele, los informativos, veía la camioneta, veías tu Twitter publicado de repente en un informativo. ¿Qué sentiste en ese momento? Vergüenza total y yo lo que más quería que mi familia se tranquila, entonces... ¿Y tu viejo qué te dijeron? No, mi viejo, obviamente, se sentía mal, yo... Y es un momento difícil, obviamente, yo pensando que me podía haber pasado algo peor. Claro. Los consejos de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mis amigos, del barrio, de fútbol, entonces, de ver a gente mal por la culpa de uno, porque yo, a lo largo de mal y tonto, por pelotudo, entonces, por cosas que no se deben hacer, uno se siente mal, con vergüenza, con... obviamente, lo requerimiento total. Japo, ¿pensaste que te echaban de Peñarol? El domingo prácticamente sí, sí, pensaba que ya estaba, que ya lo deshundían y obviamente todo negativo. ¿Qué sentiste con todas las repercusiones en redes sociales del hermano del Japo? Vos viste... lo hiciste famoso a tu hermano, ¿só consciente? Es que llegó un momento que ya era poco humor, ¿no? Porque ya, digo, después me contaban de que, bueno, pasaba algo y era el hermano del Japo. Y hasta ahora cualquier cosa te tiran... Decís algo por radio y te dicen... ¿Qué te dice tu hermano hoy en día? No, mi hermano, digo, mi hermano se reía, ¿no? Obviamente, digo, él a verle también, en estado de desesperación también, mi hijo, ¿cómo está? Digo, a decir que fui yo, digo, mi hermano es quien hizo lo delir, pues, en primera. Entonces, también, digo, tiene tal ambiente futbolístico y tiene su nombre dentro de todo, trabajó en varios equipos, entonces, más o menos también lo estaban llamando a él, hasta el técnico delío que lo llamaba, entonces, esa pequeña gira duró 10 minutos, que después ya se hizo todo en una semana. El hermano del Japo va a estar en el carnaval uruguayo, el Sabelo, ¿eh? Sí, eso ya me dijeron y, bueno, voy a ir, así que... Pero también, dentro de todo, como te dije recién, ya a los días ya se fue tomando con humor y yo creo que la gente, a cualquiera, bueno, digo, como te dije recién, no se lo hace a nadie, pero cualquiera en un momento de desesperación, capaz que comete cosas que capaz que después se arrepiente y de lo que pasó o de lo que oponés en algunas redes sociales. Hermano, te estoy hablando. Arrepentido, ¿no? Qué lindo guiño. Sí, arrepentido, sincero, ¿no? Sí, muy sincero. Costa Fabre. ¿Recuerdan quién es Costa Fabre? No. Relator. ¿Paraguayo? Argentino. No. Es el relator oficial de River. Recuerdan que yo traje un audio cuando se fueron a la B. ¿Y ahora trajiste uno del clásico? Traje del clásico. Ah, me acuerdo, sí, era tremendo. Sí, salado. Pero enojado con pasarela por un cartel que pusieron en, bueno, ahí en el Monumental. Sí, vamos a escuchar. Tele escucha. Voy a poner los huevos, voy a poner los huevos por un compañero. Me da asco lo que estoy viendo en la mitad de la cancha justo en el medio de la platea San Martín Baja. Una bandera que dice Distacio Coimero. Esto habla, Distacio, mi gran compañero, gran profesional, gran tipo, habla de la pobreza intelectual y política que hay en River. Una bandera puesta seguramente desde el mandato de pasarela para que alguno de sus peteros se haya encargado de poner esta bandera. Distacio Coimero, dice esa bandera, repugna. Uno siempre dice que el microclima de River, y seguramente esa bandera sale del microclima de River, está integrado por ratas, por ladrones, por quiosqueros, por tipos que mandaron a River a la B. Tu gestión, pasarela, es una vergüenza, es la peor de las gestiones de la historia de River. Es la peor, sin duda. Si estoy nervioso, porque me calienta, porque se trata de un tipo honesto, decente, trabajador, humilde. Vos sabés, pasarela, que a mí no me pudiste comprar. No te acordás en aquel mano a mano cuando me pediste ayuda con River en la B y me dijiste cuánta plata quería. Y yo te dije, no quiero nada de vos, y mucho menos del club. Es una vergüenza, pasarela, hacer retirar esa bandera rápidamente. Sos un pobre dirigente de la política de River, de lo peor que se haya conocido en toda la historia. Estás mandando en cana a un periodista que se gana la vida todos los años, que no se ganó la vida como vos haciendo negociados en el fútbol. Mandás al frente a un pobre laburante, pasarela. Sos un espanto como dirigente, sos un espanto como presidente de River. Sos una vergüenza de todos los hinchas de River como dirigente. Fuiste un futbolista excepcional, extraordinario, brillante. Una mugre como presidente. Hacé retirar esa bandera, pasarela. De la escucha. No lo quiere, me parece, ¿no? Me faltó el concepto que tiene de pasarela como entrenador. No quedó del todo claro, no quedó del todo claro. Como jugador excelente. Y como dirigente, tal, lo que dijo recién, una basura. Una mugre, una mugre, sí, sí. Como entrenador debe tener un buen concepto de pasarela, ¿no? Sí, como persona, sobre todo. ¿Vamos a escuchar a Pobler ahora? Vamos a escuchar a Pobler. Pobler, buen día. Buenos días, buenos días, lo bien, su gusto estar con ustedes. ¿Por qué no exigir que se den a conocer los datos de la CARU en una primera instancia? Y por otro lado, hay otra realidad que está del lado de ustedes, que tienen unas 15 pasteras sobre el río Paraná, que están vertiendo sus residuos al río Paraná. Sí, vos tendrás toda la relación del mundo, pero a vos te parece que nosotros estamos en condiciones de salir a luchar contra toda la política. ¿Para qué seguimos porque estamos viviendo en la ribera francesa, no sé, en Cerdia, en cualquier lado de eso? No, pero está bien, pero yo... Está bien, pero... Bueno, por eso, yo te voy a dejar hablar a vos, por favor, me dejas. Sí, sí, pero no me desenfoque. No, no, para un poquito. No, pero no me desenfoque, porque si... No, no. Si me desenfoque... No, es que vos no dejás terminar nunca. No siempre. No, no me dejás, porque vos haces tres preguntas juntas, te tomás todo el tiempo, y cuando yo te empiezo a contestar, me empezás a cortar. Entonces, bueno, vos querés tener una entrevista radial, con sumo gusto. En estas condiciones no es así. Porque vos sabés muy bien que cuando uno va a empezar un pensamiento tiene que terminarlo. Vos no lo dejás terminar. No seas así. Vos no seguís tranquilo, vos seguís haciendo la entrevista que quieras, seguís junto a anti-argentismo, no hagas preguntas que no dejés contestar. Vamos a ponernos en claro. Si no te gustan esas reglas, yo no me explicaste en realidad que yo tenía que someterme a lo que vos querés decir. Estás haciendo una apología de las luchas ambientales, estás hablando de 15 pasteras, cuando en realidad son tres pasteras, estás mintiendo alevosamente, tu gobierno miente, porque si no, ¿para qué Pepe Mutita va a decir que hay que bajar el nivel de fútbol y que hay que enfriar el agua si la planta hacía las cosas bien? Entonces, sacate un poquito el uruguayismo de lado y vamos a hablar tranquilo. Porque yo al pueblo uruguayo lo quiero. Pero a las personas como vos y a los políticos uruguayos... Bueno, a ver, a ver. Porque yo la manga es mentirosa. A ver, Pouler. Una manga de la entrevista, ¿aclaro? Pouler. ¿Vamos a hablar bien o no, hermanito? Pouler, vamos a hablar bien. No, 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 no. A mí, mirá, me revienta a la gente como vos. Bueno. Tal vez que me revienta, que le mientan a la gente continuamente y no deje a un entrevistado expresar lo que tiene que expresar. Así que disculpadme, que me disculpe tu audiencia, pero la verdad hace rato que una persona no es tan bien, ni si mentirosa como vos que me enfrenta. Ah, bueno, 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 ya veo con qué tipo de gente tenemos que lidiar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Con gente como vos, con gente como vos, falsa que le miente a todo el mundo. Está bien. ¿Qué es el tipo de gente que tiene que lidiar? ¿Te gusta que te enfrente? No, ¿cómo no? ¿Cómo no me va a gustar que me enfrente? Para él lo llamé para cuestionarlo. Y yo lo cuestiono y usted se enoja porque lo cuestiono. ¿Y por qué reclaman ustedes y no los funcionarios argentinos? ¿O usted es funcionario argentino? Yo no soy funcionario argentino. ¿Y entonces? Es el mismo caso, es el mismo caso. O sea, ¿tendría que reclamar el gobierno argentino y no la asamblea de Gualeguaychus? Ah, o sea, que nosotros tenemos que agacharlo. No, no le digo que... Pero usted le dice que los que tienen que reclamar son los funcionarios uruguayos. Perfecto, estamos muy de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué hacen ustedes reclamando y no el gobierno argentino? ¿Qué hacemos nosotros reclamando? No, y no el gobierno argentino, y no el gobierno argentino. A usted no le gusta que le pregunte, pero usted saca el foco de las preguntas. ¿Por qué no reclama el gobierno argentino? ¿Por qué no reclama el gobierno argentino y no la asamblea? ¿Por qué no reclama el gobierno argentino? Porque el gobierno argentino nunca quiso reclamar. Ah, ahora sí. ¿Por qué no reclama el gobierno uruguay, que usted lo sabe? No, no tiene por qué reclamar, quizá porque saque ventaja, no sé, no me importa. Yo lo que estoy diciendo, usted pone... Si usted pregunta y le importa lo que yo le digo, me importaría que usted sepa por qué no reclama el... Perfecto, yo le vuelvo a preguntar. ¿Me deja hablar, por favor? Ay, Dios mío. No sea atrevido. La verdad que nunca me tocó una persona como usted tan atrevida. Somos dos, mire que somos dos atrevidos. Somos dos, Pauler, los que estamos acá. Dos atrevidos. El atrevido de usted. El atrevido es usted. La verdad es la que hemos tenido que soportar. No, pero cuando yo corte, usted va a sacarme el cuero por todos lados. No, para nada, para nada. No, cómo no, si ya veo la calaña de personas que... No, porque usted no es tan importante, está insultando. Escúcheme, escúcheme, Pauler. ¿Usted quién es, Pauler? ¿Usted quién es, Pauler? Avergüenza a su país. No, pero ¿qué me está insultando? ¿Qué tipo de quién es este tipo? Avergüenza a su país. Pauler. Es lástima que haya gente como usted, lamentable. Tal vez sea una lástima que haya gente como yo también, por supuesto. No, 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 como usted. Es un ejemplo usted. Los gobiernos y los poderes económicos se aceitan a ciertos funcionarios, se aceitan a ciertos informadores que después salen como usted a hablar libremente y a encorrecer todo lo que es el conocimiento de la realidad del Estado. A ver, Pauler, que bien atrevido, ¿no? Por nadie, nadie. ¿Quién es atrevido? ¿Quién es atrevido? No, nadie. Me está diciendo, me está diciendo Coimero. Yo no le dije Coimero a usted. No le dije Coimero. No le dije que está aceitado ni por nadie, ni por... No tiene nadie más para buscar ahí, porque la verdad queda nadie. No, no. Usted me va a estar yo solo, pero... Lamentamos mucho haber perdido el tiempo con usted. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. No, yo más que vos lo pierdo. Hasta luego, buen día. Chao. Gracias, órdenes. Chao, chao. De la escucha. Por lo menos terminaron bien, ¿no? No cortó. Ahí es lo que me sorprendió que contó lo que dijo. La correcta formalidad del final estuvo increíble. Y de vez en cuando le decía hermanito. Pero nunca cortó acá, ¿eh? Si iba hasta el final, ¿eh? Sí, la aguantó. No cortaba. Lo que pasa es que uno había dicho que si cortaba, el otro lo iba a despejar. Sí, claro. Siguieron igual, ¿eh? Después, pero se veía mucho más largo. Lo estaba leyendo justo sobre este tema recién y Mujiques unas declaraciones hoy a Canal 4, pero dijo que ahora el gobierno uruguayo prefiere mirar para otro lado y no seguir respondiendo a los dichos provenientes desde Argentina por este tema de la planta de UPM. Así que está. Bueno, definitivamente Uruguay le va a bajar el perfil a esto y no responderá. Y hay que bajarle, ¿no? Sí. Porque si entras a responder todo, ahora tiraron otros datos más y... tiraron de vuelta el cromo. Sí. En realidad Mujica ya ayer le había bajado el perfil. En vez de parar a hablar, solo respondió a la pregunta del Ultimato. El Ultimato lo da Dios. El Ultimato solo lo da Dios. Igual fue fuerte esa. Sí. El tema es que, a ver... Va viniendo un tipo que no cree. Él no quería hablar. No cree. Él había pedido silencio. Si le dice eso es porque algo cree. Él había dicho, vamos a tener ahora silencio en este tema y no responderle más ni a Timerman ni a nadie. Pero está, como es Mujica, con el temperamento que tiene, se le acercan los periodistas y uno le dice, ¿qué opina del Ultimato que dio Timerman? Algo tenía que decir. No podía irse sin decir nada. El Ultimato, un Ultimato, un solo da Dios. Y después Argentina salió a decir que no dio ningún ultimátum. O sea, que lo que Uruguay interpreta como un ultimátum no era eso. Yo qué sé. Dicen tantas cosas, ya no saben qué decir. También hay alguna opinión de algún decano, que dice que el problema, lo increíble es que ni siquiera es científico, sino político. Claro. Porque la contaminación no está en juego ni en cuestionamiento porque hay elementos de un lado y de otro para acusarse. Entonces, que no pasa por ahí, sino que es político, que es un puje de egos y de intereses políticos. Y sobre todo de una época electoral en Argentina que influye muchísimo. Por eso Mujica siempre dice que hay que bajar la pelota y a partir de noviembre podemos volver a hablar y se va a negociar en otros términos. Mismo los políticos de acá le bajaron la pelota. Casi ni se habla de... que ya arrancaron de a poquito con la campaña tanto en la calle como en la calle Pou como en la calle Pou. Bueno, lo que pasa es que acá están todos de acuerdo en este tema. Sí. No hay discrepancia. Te escuchabas a Sanguinetti hablando el otro día sobre la actitud de Mujica y Sanguinetti respalda a Mujica y lo único que le critica es que no fue más duro con Argentina. Sí. Sí, que él si fuese por él le aumentaría lo que quiera. Todo lo que pida la empresa le aumentamos la producción. Diego. Bueno, vamos a... Sí, Zapping Radial. Zapping Radial. Zapping Radial. Zapping Radial. Cara a los dos partidos trascendentes rumbo al Mundial. Ya practicó el Tito Goncalves en Nacional por primera vez. Repetime que soy medio sordo. Ya practicó el Tito Goncalves en Nacional por primera vez como técnico de Peñarol. Y entonces... Ya practicó el Tito Goncalves en Nacional por primera vez como técnico de Peñarol. No hay que confundir las cosas. Zapping Radial. Zapping Radial. Si Uruguay cae en la situación que lo colocó en este lugar es muy probable que vengamos con un dolor de cabeza. Usted sabe Tito. Contra Argentina después es otro partido. No viene Messi. ¿Qué puede jugar? No, no, no importa lo de Messi. No, ¿cómo no? No importa lo de Messi. No importa. ¿Usted con Messi o sin Messi quiere ganar? Usted con Messi o sin Messi no puede perder. Pero lo mejor tienen que lo ganan. Vamos a entrar en esa chiquita. Esa de barba. Esa de bolita. Oiga, oiga, oiga. Entonces yo agarro el técnico de Uruguay y entonces armo el equipo voy a jugar con Argentina está Messi, muchacho, está Messi. No jugamos, nos garcamos todos y nos jugamos a Mateo. No. Ah, por acá. Jugamos, nos garcamos todos y nos jugamos a Mateo. Ah, por acá. Sí, todo lo digamos a la favor. Zapping Radial. Tras este primer segmento de información de Subrayado y cuando pasan 27 minutos de las 19 horas seguimos en Carve la radio informativa. Rubén Echeverría presidente de Aru conversaba con Federico García hoy en valor agregado a propósito de este tema. En cambio ya se ha dado genial con el presidente de Armando de Arte sobre el encuentro y bueno, poco para la manifestación de los productores de este encuentro patrimonio que está en la ciudad. ¿Qué le pasó? Seguimos con más información. Más adelante estaremos con la posición de Aru y de Federación Rural en lo que refiere al impuesto al patrimonio rural. Zapping Radial. Estamos hablando de que son las 7 de la mañana 10 minutos y ya que estamos hablando de ANCAP vamos a contar los detalles de lo que fue el encuentro del presidente Mujica con la banda Aerosmith. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes ponerlo de vuelta por favor? Ya que estamos hablando de ANCAP vamos a contar los detalles de lo que fue el encuentro del presidente Mujica con la banda Aerosmith que está tocando esta noche en Uruguay. Zapping Radial. Lugano jugó poco jugó tan solo dos partidos uno por la Copa de la Liga contra el Arsenal que empataron 1 a 1 jugó 120 minutos y por la Premier League jugó ante el Manchester United dos minutos. Dos minutos. Sí, más descuentos en realidad perdón que seis minutos en total jugó claro pero la estadística la estadística no, está bien se maneja hasta los 90 está bien un poco académica me cago la idea seguro un animal no hay otra explicación Zapping Radial lo mejor de Steve Tyler es la hija igual siempre la hija está bárbara sí Lib Lib Tyler sí, sí, sí que no es reconocida no era reconocida al principio ¿sabes qué? por un tiempo creyó que era hija de otro rockero sí, sí pues la madre era fan de los grupos de rock y bueno andaba deambulaba era hija de Probeta Probé tanto que no sé de quién sos hija al final le dijo Jorjito, cállate la boca Zapping Radial Zapping Radial Leo del Parque Rodó supongo yo que debe ser Atención nos estamos yendo el 194 que es Débora Melo en Carrasco dice repetime que soy medio sordo 194 que es Débora Melo en Carrasco dice que el Tony tiene que jugar siempre 4 que es Débora Melo Zapping Radial y mirá como lo despido como me despido para ya dejarle a Campilla y 17 casi 20 como para que él se despliegue este tiempo de Campilla hoy 25 se tenía que ir no se tiene ¿qué hizo? hasta ahí hasta ahí 43 y 45 le damos de punta gracias Diego gracias a ustedes y estamos y vamos arriba a Uruguay le recuerdo que a las 7 de la tarde transmite 19, 30 18, 30 pero déjame hablar ya sé estoy diciendo que a las 7 de la tarde empieza el partido y transmite el equipo galáctico la previa arranca 6 y media de la tarde pero en realidad no hay ni que decirlo eso ya porque abre palabra empieza a las 6 ya con el tío Aldo o sea es como que todo de un saque sí señor ya se viene Campilla los de afuera son de palo que comience la función vamos segunda pelota hola hola soy Nina del dúo Los Pacianderos y yo también escucho a Edison Campilla el sentador de la familia queridos amigos muy buenos días estamos muy sumamente escuchados de gran categoría es su director con ustedes Edison Campilla el presentador de la familia la columna del carnaval Edison Campilla sí señor el presentador de la familia fumor pica esto brindará y todo el año es carnaval Edison Campilla el presentador de la familia ¿sabes cómo le dicen a tu mamá? fútbol pica queremos que nos cuente a qué sabe usted jugar que el señor timbero no se nos vaya a chicar queremos que nos cuente a qué sabe usted jugar qué lindo el cumple qué lindo el cumple del timbero loco me encanta un horror está excelente lo escuchaba yo de chico este en casa el acten del canario ¿qué haces Edison? ¿cómo andás viejo? tremendo cumple tremendo cumple la parte tiene todo porque tiene mensaje al final si vos ponés al final se dice de que esta vida también es una tipa y es como el tute y con plan lástima de la murga de mierda que lo cargaba y ¿sabes una cosa Edison? sí hoy no te voy a decir cómo le dicen a tu mujer ni nada está bien hoy te voy a comentar que hay un tipo acá en la radio que cada vez que llega a tu espacio viene y se pone viste acá tenemos un estudio donde salimos al aire después tenemos la pecera que es donde está del otro lado el operador el señor de las perillas que es el negro Angolillo no estoy equivocado bueno Romulo en este caso está Federico Montero el productor y hay gente bueno hay un integrante de la emisora jerarca que cada vez que viene tu espacio los viernes gozoso se para para escucharte de ese lado y estar cerca nuestro te doy pistas te doy pistas es profesional profesional universitario recibido ahí está tiene título tiene título bueno bueno yo yo no sé si eso es verdad lo que sí sé es que él trabaja en una institución en la que también labura esa mujer pero es Winchester no te puedo creer eso mismo estoy diciendo pero en otro tono yo sabía de Florida quedaba bueno bueno ¿qué trajiste para hoy? pará con Invalé Eison ¿qué repercusiones antes de perdón que te interrumpa yo también de lo que pasó con tu llamado a Coinbae en el canal 10? yo te voy a aclarar una cosita yo no llamé a ningún lado ahí está yo sé que fue al revés yo sé que te llamaron de canal 10 para hablar yo no puedo llamar no tengo salida a mí me llaman y yo respondí ¿pero qué hiciste con esa foto? porque las fotos las acercaste vos no, no, no a mí de la producción ahí viste como ustedes tienen a Giorgio ahí atado bueno ellos tienen también a uno pero que estén un poquito más nutridos y eso viste y me dijeron mirá tenemos una foto para que vos muestres porque queda mal que la mostremos los otros no sé cuánto que le vamos a hacer una pregunta pero yo nunca mandé esas fotos a canal 10 vos que te decís yo sea mío narigueta te ponen la foto del Petit Solesa que saben que vos pensás que es un chupazo va, va, va basta, basta para qué para meterte si salía en el dado si estaba reglado como cuando se hacían los sorteos del campeonato uruguayo y te salía el Petit Solesa vos qué le ibas a decir no, bueno, no sé en ese momento algo se me iba a ocurrir tío, tío ya que está el cumpleaños el timbero tiene el dado ahí no, no, no el dado era ahí yo acá no voy a opinar de algo yo acá no voy a opinar de algo si no me corresponde en ese momento el juego era el dado lo que salía yo tenía que opinar y tal salieron Manuela y Fernanda y opiné definímelo en dos palabras ¿a quién? ¿a quién? a Sopeti no te lo voy a definir yo tengo mi definición pero no pienso darle al aire porque este no es el espacio no es el lugar no, no, no esa es tu opinión yo no yo no y para mí Sopeti un frío de falómenos y yo lo veo siempre con cuatro ahí que hace la nota ahí a las tres ¿qué otras opciones había en el dado? eh... ay, no me acuerdo estaba la otra que vos le dabas ¿cómo era? no sé no sé de quién estás hablando eh... no me acuerdo después estaba yo reacciono tarde porque como no lo vi estoy intentando adivinar acá lo que importa es lo que salió lo que importa es lo que salió no lo que estaba en el dado pero la gente veía todo no, claro es un dado el piñe antes de ir a la pausa dijo tenemos un dado con las caras de ta 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 dijo con las caras pero yo tiraba al dado y salía estaba la hija de todo la loca que te salió ahí ¿qué tuviste que decir? el Sopeti la... el Soppa después estaba el... me faltan Waldo ¿está o no? ¿no estaba Waldo? no me acuerdo no, no estaba ¿eh? no estaba 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 agarro los huevos debe de estar pidiendo por favor que no se corten o algo que por favor yo iba a opinar de que saliera está bien por algo acepté hacer ese juego ¿y qué le iban a decir si salía otro? y no sé lo que se me ocurriera en ese momento dependiendo de las personas que salieran ¿podemos jugar ahora? no, no, mirá podían haber salido te digo estaban ahí este bueno Manuela, Fernanda Victoria Rodríguez El Piñe Alfonso Leza Víctor Hugo Morales y ¿y quién más? no sé creo que ahí estaba el dado sí, más cara claro 6, 6 yo iba a decir del que saliera iba a decir algo pero cualquiera de las caras que saliera yo tenía algo para decir supongo no te lo voy a decir porque no importa el juego era ese día en ese programa no es acá 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 es otra cosa esta es tu columna y vos en tu espacio tenés que trabajar tenés que decir cosas tenés que producir tenés que traer algo primero te voy a decir que tengo que pasar una bici el sábado 12 de octubre hay cena show en el Villa Teresa mañana no sé cuándo hay y mañana sábado 12 mañana el sábado el show Villa Teresa Murgas y Música Tropical que es raro porque generalmente hay música tropical y Murgas y hay un ticker 400 pesos con 400 pesos en la cantina de Villa Teresa te quedás con la concesión por 6 meses por lo que no se van a cazar un peludo también pero tenés que ir ahí a la cantina si te dan los huevos tenés que ir en la calle y las canarias ¿verdad? ahí está y las canarias ahí me acuerdo de la canción Edison ¿cómo vas a vivir el día del sexo que es hoy? tengo que hablar ¿saben? tengo que hablar con el canario el amigo usted que pasa lo que hace para hoy que es el día del sexo ¿por qué no llamás a Adrianita? yo por mí la llamo bueno en realidad la tendrían que llamar acá Federico ¿por qué no llamás a Adrianita? a ver si la quiere poner o no la marca del canario de amigo usted el de lo que hace me consigue algo él siempre tiene algo yo lo admiro mucho ¿por qué? porque justamente ¿saben qué traje para hoy? para presentarle hoy no me van a poder creer ¿qué trajiste? ¡un nuevo canción! ¡un nuevo tema! ¡una nueva interpretación musical con él! ¿de? porque ayer estuvo casi 45 minutos y grabó tres canciones el tío negro ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! nuevos temas pero ¿por qué te tenés que meter así en la vida de la gente? dejá que la gente haga de su cola un pito no, eso es lo que se caga él agarra la cola de la gente y de su pito no le importa qué gente no le importa nada no le importa nada hay otro bufarrón perdón que graba con él que también le vamos a mandar un saludo y un apretado brazo tremendo bufarrón pero yo admiro a esa gente como el canario de ustedes que pasa que es una topadora una barométrica un saca caca Diego de la escucha es como una manga de yantillí pero para dentro de caca te puede controlar un poco sos repugnante lo quiero mucho lo quiero mucho de lo más grande que hay a pesar de que él sea de San José es una inmundicia lo que dijiste no, pero él lo quiero mucho bueno, vamos a pasar ¿para qué? ¿qué pasó? ¿Campilia? mira quién está ahí primero soy de San José soy maragato canarios son de canelones maragatos maragatos te quiero mucho te admiro lo que debe de ser esa bemba esa trompa embarrada lo que siempre debe ser un otro ¿y usted cómo sabe eso? ¿vos cómo sabe? siempre te dicen ¿eh? siempre te dicen ¿quién me dice eso? ¿qué le hace? te cuentas ya no sabe ¿qué le hace? queda tibia ni a tibia te dice te aligera todo ¿vos podés cortar con este tema? es como que le destrozan y no ¿ah, sí? bueno, vamos y pará ¿y por casa cómo andamos? no, no, bien bien, bien ¿eh? bien, bien, bien ¿sí? porque vos vos has bufarreado o sea que denuncias gente vos, Campeguila te has comido algún chico, ¿no? sin duda claro, pero a él no le da vergüenza decirlo no, 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 no son o sea, son ellos son los ¿eh? no, yo no ellos, yo no soy escuchame vamos a pasar la última obra de del negro Claudio el dios negro consiguió trabajo en en el interior ¿de? el LATU hace el mismo trabajo que el LATU con el el sello de calidad él los mide vamos a escucharla y ustedes ¿cómo se llama la pieza? el LATU de los putos bueno por favor por favor venga para acá venga 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 no se va a tener miedo no le hace nada no tiene voz de degenerado para nada yo soy un gaucho y me dedico a las ovejas yo las esquilo y las trato con amor hoy me ofrecieron un trabajo interesante ya que me tienen como gaucho o bumbarrón dicha tarea debe ser sacrificada pues me pidieron mucha garra y corazón estoy muy contento soy captador LATU del puto es mi nueva profesión LATU del puto no cruce el seño relájese un nuevo culo deflorado va a tener ahora ya tengo mi oficina prolijita todo ordenado un banquito y un colchón van depilando los putitos en tanguita para estirarlos con mi sable morochón se van cantando se van cantando todos locos de la vida que viva el naucho y esa hermosa guarnición estoy muy contento soy captador LATU del puto es mi nueva profesión no cruce el seño relájese un nuevo culo deflorado el recitado es bueno narando con ese culo bueno permiso ovejita permiso ovejita opa se me coló una vaca me gusta es algo siniestro al final es impactante ahora este ritmo ¿qué es esto? es como una combia medio rápida ¿qué es esto? es una bachata me parece ¿cómo? no sé si una bachata bachata no, nada que ver bachata no es lo que hace Juan Luis Guerra no, bachata vos vas a ir chatito ¿qué me dices? qué sé yo es indescriptible a mí lo que me sorprende es que ya lleva como ocho canciones y mete un par más y saca un disco ya si no vamos a estar pensando en un espacio guambia en una sala cita rosa en una de la reta el auditorio de la reta escúcheme no entra pero ni a usted dice para entrar al auditorio del Sodre no le dejan ingresar ni al baño creo en un apuro en el baño mismo el negro Claudio le muestra la gacha a Julio Gómez y el brico vino a ver el malé por otro brico basta de discriminar deje a la gente vivir en paz aparte usted habla con una alivianda de la sexualidad de la gente y eso es la intimidad de cada persona que cada uno hace lo que quiere y usted ni siquiera sabe si tal persona es gay o no y habla no usted sabe cuántas veces usted usted ha dicho varias veces acá este es gay este es homosexual este viaja en come y usted no sabe aparte de lo que hace la gente porque no los conoce es que si usted Campiglia va con el negro Claudio Rojo al auditorio del Sodre estoy seguro que dice no que lo dejen cantar ahí pide para ir al baño y no lo dejan entrar porque eso ya es un templo de la cultura uruguaya usted no tiene acceso a ese lugar claro yo le apuesto que nunca nunca en la vida estas canciones van a sonar en vivo en el auditorio Adela Reta lo que quiera ahora 50 mil pesos a que el negro rojo nunca va a cantar esto en el auditorio Adela Reta ay no te hagas perder una fortuna porque es cuestión de averiguar quien canta los próximos dos meses y decirle hacemos un lugarcito nada más como invitado como invitado claro y las autoridades del Sodre se enteran ahí de las canciones 50 palos de invitado y meterte la bota a la oreja más o menos puede quedar desflagado escúcheme Ricardo Berlich el ministro se entera al otro día de lo que cantó Rojo y bueno ya entera el otro día ya está pero yo tengo 50 palos de bolsillo al negro le digo al negro vamos y vamos y la canta entera la canta Caspela igual esto se me gustó tuve alguna respuesta del LATU porque yo me imagino que deben haber pedido permiso para usar el nombre del laboratorio de Uruguay quiere que llamemos a Miguel Brechner ahora para ver si está enterado el del LATU ese claro el director no está dando parece que no lo encuentra tiene el celular apagado creo que no pero no importa la sexualidad de la gente la sexualidad de la gente es algo íntimo es personal entiende no lo pongas sobre la mesa todo el tiempo no sobre la mesa si la llega a poner nervios tenés que mudarte de radio lo que yo es porque es una cosa bestial Edison estuvo averiguando un poco más para ese estreno para ese bautismo de un apartamento que tenemos que hacer o no se acuerda que la semana pasada llamó a chicas y a chicos yo chancho porque querés darle al otro pobre no hay que bautizar un apartamento de un amigo que se acaba de mudar yo estuve hablando con él ya se compró una heladera ya se compró una cocina me dijo no todavía me faltan alguna cosa de enchufar el calefón quiere decir que hace 15 días que no toca el agua con jabones dice que no sabe como fueron esas primeras noches de Federico baja pura como el loco de la vida se ha quedado con los brazos inyesados por eso le da ocupado porque aprieta tres botones en la vez soy captador mire Edison hay un mensaje dice soy de atención al público del sodre a Edison lo bancamos a muerte que arregle que toca seguro mensaje de texto no te la creo esa estamos llamando a Adrianita y no responde Adriana evidentemente no quiere estar más en contacto con usted se ve que Adriana empezó una relación y hace meses que le encaja a la fría de una manera alevosa hace tiempo estaba siempre disponible para hablar con usted se ve que consiguió algo también o una tripa o una cajeta no no ella evidentemente está en pareja y no quiere asociarse más a usted pero vos Campira aparte no asumís la responsabilidad porque como las parejas tuyas huyen no quieren saber nada de vos a mi no me gusta el compromiso a mi no me ve ya cuando después cuando ya acabas y te dicen vamos a comer algo y eso ya no me gusta nada me parás y me hablé a los ojos viste porque te tiras vos le acabas de dejar los guris vos sos primitivo Campira y te habla que me hablás apuntá para el lado el chino está por ahí contigo está viviendo si lo mejor que le puede pasar al espacio es que uno le pasa se escucha se escucha del fondo le manda salud vive contigo el chino vos no lo tendrás así esclavizado no el chino se encariñó mucho el chino vos no sabés lo que era vivir en China acá viene cada tanto la pone le han hecho el culo también no te veas ni le duele son escarmientos escarmientos que él tiene que tener para aprender viste porque no es cuestión tampoco ahí va sabés lo que veo que aprendió muy bien el español habla cada vez más eso me alegra yo lo quiero llevar a vivir con Giorgio ahí con Giorgio para que no esté solo viste habla re bien español se ve que ha hecho muchas relaciones humanas que dice la escuela ah va a la escuela si vale está aprendiendo a leer pero si tiene como 80 años que va a ir a la escuela pero aprende a leer y a escribir todo es completo es mirá mirá está leyendo a ver que está leyendo mirá la complicidad se planteó de Clínea 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 no sé que está leyendo semanal está viendo fotos de acá una en cajetita mirá que viene está acá la etiqueta porque está leyendo la sábado y encontré a la etiqueta se está riendo pero para el lado que puede la tecla dice viste porque él para un lado se puede reír para el otro lado dejalo en paz a Jorge el otro día le dijiste eso en la tele está tan mal lo que hiciste porque una cosa es decirle en radio lo de la tecla pero comentarlo en televisión lo de la tecla lo compromete y lo condice que a partir de ahora todo el mundo que se cuente con narigueta en la calle le pida que le muestre chau edison punto com López cuando quieras señores es difícil hablar de otra cosa que no sea el partido a esta hora en Uruguay así que comenzamos con el fútbol ustedes ya lo saben a las 7 de la tarde en una hora y 3 minutos empiezan a jugar esa finalísima por el cuarto puesto de las eliminatorias Ecuador y Uruguay en el estadio Atahualpa de Quito el árbitro será el brasileño Sandro Ricci y acá están las alineaciones Uruguay va con Fernando Muslera Maximiliano Pereira José María Jiménez Diego Lugano Diego Godín y Jorge Fuchile línea de 5 en el comienzo del partido probablemente pero se transformará en línea de 3 cuando Uruguay tenga que salir a atacar más en el medio Walter Gargano Egidio Arevalo Ríos y el Cebolla Rodríguez y arriba los dos puntas serán Luis Alberto Suárez y Edinson Cavani Ecuador va con Alexander Domínguez Juan Carlos Paredes Jorge Guagua Frickson Erazo Walter Ayoy Antonio Valencia Segundo Castillo Cristian Novoa Jefferson Montero Felipe Caicedo y Ener Valencia a las 7 de la tarde empieza el partido y ustedes lo tendrán acá en Océano FM porque transmite el equipo galáctico la previa arranca media hora antes del encuentro hablando de de las eliminatorias Bélgica clasificó a la Copa del Mundo después de 12 años la selección belga venció a Croacia y garantizó su pasaje igual lo más importante de ese dato primero que es la confirmación de una selección que ganó creo que 25 de los 27 puntos que es una sensación que los clubes más importantes de Europa ya tienen jugadores belgas y están buscando más y lo más importante es que sería cabeza de serie porque en el ranking FIFA está entre los primeros desde el año 2002 que no jugaba un mundial y ahí estará entonces en la Copa del Mundo 2014 la selección de Bélgica nos enfrentamos en el 90 ¿te acordás? sí señor y marchamos 3 a 1 el gol de Uruguay lo hizo Ben Wechea ¿te acordás? otra noticia deportiva de la jornada que impacta Mario Regueiro está cerca de dejar el fútbol por problemas médicos el jugador que sufrió la muerte de tres sobrinos y una hermana en los últimos tres años se enfrenta ahora a la posibilidad de terminar su carrera por temas de salud el 18 de julio de este año fue presentado como nuevo jugador de Racing y ahora 11 de octubre está a punto de rescindir su contrato con el club de Avellaneda de mutuo acuerdo por no poder jugar más al fútbol según informa el diario Clarín en los últimos días una serie de estudios médicos señalaron que Mario Regueiro de 35 años no está apto para el alto rendimiento deportivo aunque no se informa cuál es el problema que afecta al ex futbolista de Cerro y Nacional se señala que su representante Ricardo Canals rescindirá el contrato de común acuerdo con Racing la semana próxima lo increíble es que es un tipo que ha jugado a primer nivel mundial desde hace más de 10 años jugó en el Valencia muchísimos años y que esto no se haya detectado en su momento el jugador analiza ahora volverse a Uruguay y retirarse del fútbol Canals habló con Clarín y dijo es una situación muy compleja todos los escenarios son posibles veremos en estos días lo que pasa debo agradecerle a los dirigentes de Racing por cómo trataron el tema de Mario todavía no se sabe qué problema de salud tiene Mario Regueiro pero bueno le mandaba un abrazo grande Mario Regueiro podría estar pasando un momento jodido tenemos otras otras noticias ya lo adelantamos hace un rato en la columna de Diego de la Escucha el presidente José Mujica dijo que prefiere mirar para otro lado y no contestarle a la Argentina quiere bajarle el perfil a la polémica por la planta de UPM Mujica sostuvo que prefiere bajar un poco los comentarios para no incrementar el conflicto bilateral se lo manifestó al noticiero de Canal 4 al noticiero el mediodía a Teledía y después antes de la despedida tenemos dos noticias internacionales una que viene de Italia naufragó otra barcaza con inmigrantes en Lampedusa y hay 12 muertos al menos 12 personas fallecieron al naufragar hoy cerca de la isla italiana de Lampedusa una embarcación en la que viajaban unos 200 inmigrantes 120 de los cuales ya fueron rescatados esto lo informó la guardia costera de Italia al lugar se dirigieron dos navíos de la marina italiana mientras dos helicópteros malteses lanzaron salvavidas al agua el naufragio ocurre al día siguiente de que se diera por terminada la búsqueda de cadáveres en el fondo del mar tras el naufragio de un pesquero el pasado día 3 y la última noticia viene de la República Argentina y esta es la información la nación informa que cayó un helicóptero en el que viajaba el gobernador José Luis Gioia gobernador de San Juan el gobernador sanjuanino perdón Gioja no Gioia Gioja es el apellido con J al final el gobernador fue trasladado a un hospital al hospital Rawson de esa provincia luego de que se haya estrellado el helicóptero en el que viajaba se encuentra fuera de peligro Gioja pero habría sufrido una fractura el gobernador de San Juan viajaba desde Valle Fértil a la capital de San Juan y según la agencia Telam el siniestro habría ocurrido a las 4 de la tarde nos vamos ya pasan dos minutos de las 6 ustedes sigan en Océano porque ya comienza Abre Palabra que hoy durará media hora con Gustavo Carolina y el Tío Aldo y a las 6 y media empieza la previa del partido Ecuador-Uruguay por las eliminatorias tendremos en un rato acá al profesor Geyeravide con el Tío Aldo a Gregorio Pérez el locutor de América y Gustavo Rey y quien les habla estaremos también en la transmisión galáctica que pasen bien hasta el lunes la tarde sublima historias de vida granel en un variado y rutilante panel ya son 6 muchos sí que se va a hacer la crisis de la década se avisó ahora ya es no llegando a Gregorio Pérez